¡Hola a todos! Aquí Rangún en el siguiente capítulo de Let's Play Tears of the Kingdom. Continuemos. En el último episodio conseguimos llegar hasta... ¡Es un shock! Conseguimos llegar hasta la región de Las Gerudo, que ahora mismo está en la... M. Sabemos que Riju se encuentra entrenando en unas ruinas del norte, que teniendo en cuenta que el norte es esto y que tenemos un marcador que nos dice que Riju está aquí, probablemente esté... Bueno, pero lo dedujimos antes de que nos dijeran dónde estaba. No recuerdo muy bien esta zona del último juego. A lo mejor se ha elevado o a lo mejor se ve ahora gracias a que la arena lo ha quitado. Sí que recuerdo ver alguna que otra ruina chiquita, pero no ninguna importante, importante, ¿verdad? Y aquí en el final... ¡Exilio del dragón! Vale. Aquí en el final era donde solían estar los huesos de ballena, donde había una de las... una de las fuentes de las hadas, que debería volver... ¿Terminé finalmente con todas las fuentes de hadas al final? ¿Por qué no me acuerdo? Fuente de la gran hada. ¿La hicimos? Es que... Me quitan un tanto de vida y no recuerdo si ya habíamos mejorado todo. Igual debería echarle un vistazo a eso antes de... antes de continuar. Vale. Por ahora vamos a mirar qué hay en esta zona donde se han refugiado todas las Gerudo y luego si eso le echo yo un vistazo fuera de pantalla a ver si... a ver si hice lo del hada y... y... porque... eso. Estaría bien tener más defensa. ¡Es un shock! Oye, tú eres un shock muy especial, ¿a que sí? Sí, porque puedo estar aquí. Y porque eres muy bajito. Cállate. Por eso puedes pasarte tan pecho por aquí sin que te manden el calabozo. Pero lo que no sé es... ¿qué tienes de especial? Torjani, ¿se te ocurre hablar con ese shock, eh? Recuerda que el refrán que te enseñó la profesora Nasha. Si la mala suerte quieres atraer, charla con un shock cuando estés en edad de crecer. ¡Uuuh! ¡Ja, ja, 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 ja! Me gusta... me gusta que no lo dicen. Evidentemente, esto es un juego de Nintendo. Pero aquí la preocupación es el embarazo y es el embarazo adolescente. Pero si no veo nada, no tengo ni idea de con quién estoy hablando. ¡Ja, ja, ja! Esta niña me cae bien. ¡Ah, qué paciencia hay que tener! Escúchame bien, shock. Estoy cansada de repetir que la sabiduría popular es sagrada en la ciudadela. Puedes pasearte por aquí a tu antojo, pero respeta nuestras normas, ¿entendido? Vale. Tú no estás en edad de crecer, ¿verdad? Porque si no estamos jodidos. Vas a tocar el techo con la cabeza. ¡Pelo rubio! ¡Abdominales poco definidos! ¡Tú no eres una shock! Oye, perdona. Perdona, perdona que te diga. Pero hay chicas que son rubias y que tienen abdominales poco definidos también. Se supone que debemos impedir el paso a cualquier shock, pero... Por esta vez puedes pasar. No sé dónde se ha metido la dueña, ¿eh? ¡Anda! Eres el invitado de la matriarca, ¿verdad? Vaya, ¿qué aspecto más intrigante tienen los shock? El tamaño de la cabeza, la circunferencia del cuello, la forma de las orejas. Justo has dicho cosas que no son tan distintas a las tuyas. De hecho, Link es bastante cabezón. ¿Ahora qué? En proporción, ¿no? De hecho, creo que la cabeza de ella es más pequeña que la de él. Aunque, bueno, eso está hacia otro punto, ¿vale? Porque es una mujer. Pero como todo el resto del cuerpo es mucho más grande que el de Link. Eres el primer shock que veo tan cerquita, así que no he podido evitar analizarte. Me llamo Kara y fabrico piezas de artesanía. ¡Uh! A lo mejor aquí, a lo mejor aquí. Quería asegurarme de comprender bien tu aspecto físico porque no tengo ocasión de fabricar cosas para shock a menudo. Pero ahora tengo clarísimo qué hacer. No temas, te dejaré impresionado. ¡Venga! Si la dueña estuviese aquí, seguramente te fabricaría todo tipo de cosas, pero me temo que ahí no estudie de suerte. ¡No! Se fue de viaje en busca de materiales para piezas de artesanía, pero no da señales de vida desde hace tiempo. Estaba muy entusiasmada con la idea. Tenía pensado buscar materiales en la zona de las ruinas de Turmalin. ¿De Turmalin? Pero da la casualidad de que ese sitio es el territorio de un Moldora, así que tiene mucho peligro. ¡Ay! Solo espero que esté bien y no le haya pasado nada. Deberíamos hacer eso, ¿no? Porque una armadura apropiada para la zona sería lo mejor para tener controlada la zona. Perdona que haya descargado mis preocupaciones sobre ti. ¿Necesitabas algo? En obsesión de la dueña puedo tratar de ayudarte en lo que sea. Armaduras, ¿no? Cada gema alberga un tipo de poder distinto. Te lo conferirán cuando las lleves puestas. Algún tema que me dé resistencia a la electricidad podría estar guay. Al final, creo que encontramos una pieza de armadura de goma. O eso había sido en brezo de wild. Pero aquí ya no. O sea, pero el resto ya no. Por ejemplo, los rubíes permiten soportar mejor el frío, mientras que los zafiros ayudan a aguantar el calor. Antes pedíamos a la clientela que nos proporcionasen las gemas necesarias para fabricar piezas de artesanía. Pero ahora recibimos gemas magníficas de Eldin, la región del noreste de Hyrule. De este modo podemos poner a la venta las piezas ya fabricadas. Salen algo más caras así, pero es más eficiente. A causa de la tormenta de arena, nos cuesta recibir los materiales necesarios. De todos modos, las piezas que tenemos a la venta son de primerísima calidad, te lo aseguro. ¿Cómo os pensé que hablaría todo el rato con un shock? La verdad es que no está mal. ¿Cómo me paso las horas fabricando piezas de artesanía? Es la dueña quien siempre habla con la clientela. Vale. La dueña de la tienda es Aisha. Yo me limito a fabricar las piezas de artesanía que vendemos. Aisha es un artesán de primerísimo nivel y también es quien provee armas a la materia al carrillo. Si la dueña estuviese aquí, seguramente te fabricaría todo tipo de cosas, pero no es tu día de suerte. Vale. Yo creo que deberíamos ir a echarle un vistazo a eso. Somos el único lugar del mundo donde encontrarás estas piezas de artesanía. Espero que vuelvas a visitarnos. ¿Qué por ahí? ¿Los shock qué? Ah, los shock no sé qué, pero no medio tiempo. Uh, creo que tenemos suficientes para subir un nivel de esto. De hecho, tengo suficiente para dos. No recordaba. Creo que tenía como uno o dos santuarios cuando... O sea, uno o dos orbes cuando empecé a grabar esto de nuevo y ahora ya tenía ocho. Hemos hecho más santuarios de los que pensaba. Valioso objeto que restaura la energía vital. Bien. A ver si llegamos a la segunda fila de corazones. Y creo que en el primer juego no llegó a ocurrir. Más corazones. La resistencia ya está al máximo, así que tampoco es que haya opción. Bueno, podría mejorar lo del vínculo. Hostia, es verdad que apagué a los seguidores y yo no los volví a poner. Para los combates múltiples son útiles. Porque pillan el agro de los enemigos. Pero para andarse moviendo por ahí pueden llegar a ser un poco por culeros. Así que no sé. Igual debería ponerme a Revali por el tema de volar. Contenedores de corazón. Valioso objeto que restaure la energía vital perdida. Acá os ha dado una maligna. Ah, todavía tengo estos cinco, así que podría... Claro, pero aún no sé. Son difíciles de conseguir. Y aún no sé qué otros poderes va a haber. A lo mejor hay otro poder que me guste más que los dos que ya tengo. Porque entiendo que lo que hacía era mejorar... ¿Quiero recordar? Lo que hacía era mejorar... Los espíritus de mis compañeros. No, la cosa azul esa de la que tengo cinco. Me parece. Vamos a esperar. ¿No de verdad? Ay, tú eres un shock de verdad. Eh, eh, creo que la di atrás. Gente, creo que la di atrás podría ser la... No, no tiene el peinado. No tiene el peinado, no es. Ah, es que era chiquitita y pensé que a lo mejor. Y como estaba ahí pintando. Tú eres un shock, ¿verdad? Sí, soy un shock. Qué raro. En el taller sobre shock nos han enseñado que los shocks siempre mienten. Ergo, no soy un shock. Ah, ni se te ocurre hablar con ese shock. Es que no puedes aprender de tu hermana Kamure. No estoy mirándole a la cara. Es que no pasa nada, guava. Siempre tienes algo más que decir, ¿eh? En ese aspecto sí que has crecido rápido. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Un shock! Los garros no podemos hablar con shock hasta que seamos mayores de edad. Yo no lo sé todavía. Oye, ¿es que quieres traerle la mala fortuna a mi nieta? Sí, necesitas algo. Habla conmigo. Sí que cumple las normas la niña. ¿Te sorprende ver a alguien de mi edad vendiendo...? ¿Es una vieja? Vale. Sí, es una vieja. Disculpad. Me voy a tener que volver a poner la gorra. Porque es que... Es que hay mucha luz estos días. Y me estoy grabando más temprano. Y justo tengo toda la luz en la cara. Mi idea es poner un store en la ventana para que no me dé tanto la luz y tal. Pero todavía no la tengo. Ya llevo bastante tiempo viviendo aquí, pero todavía no la tengo. Debería ponerme antes de que llegue la primavera y sí que haya luz, luz. Sí, está viejita. ¿Te sorprende ver a alguien de mi edad vendiendo esta combinación de productos tan moderna? Bueno, modernérrimos, los chuchos y las flechas. Me he enterado de que causa furor combinar flechas con todo tipo de cosas. Eso sí. Y crean los efectos. Como comerciante, tengo que estar al tanto de las últimas tendencias para poder sacarme unos cuartos. Pero lo que no puedo consentir es que un chucho se ponga a charlar con mis nietas. Los chuchos solo traen mala fortuna a las chuchas jovencitas. Odio no ver jamás el sol. A ver si nos largamos pronto de las catacumbas. Esto es un poquito discriminatorio, ¿eh? Perdone que le digo. ¡Me están siguiendo, tío! ¡Me están siguiendo! A ver, es totalmente comprensible. Estoy buenísimo. No, pero es totalmente comprensible que sigan algo tan raro que nunca han visto, ¿no? La verdad es que es muy buen detalle. Creo que ya hablé con las dos. Esa es lo que más yo quiero en este mundo. Por si no lo sabía, soy arqueóloga de vocación. Y hace muy poco he descifrado la información de estos pilares. ¡Uh! Cuenta. Si quieres, puedo contarte qué mensajes hay en ellos. Sí, sí. Ya que hiciste tanto, te lo contaré con todo lujo de detalles. ¿Qué caderas? Tienen las Gerudo, ¿verdad? Empecemos por esta inscripción de la izquierda. Tienen buenas caderas para tener hijos. Aquí pone que... Seis monumentos recogen el secreto de las siete heroínas defensoras de la tribu Gerudo. Sí, me acuerdo. ¿Eran las seis heroínas y había una séptima secreta? ¿O eran las ocho heroínas y había una novena secreta? No, perdón. ¿Seis y había una séptima o siete y había una octava? Es que me suena todo ese rollo, ¿verdad? Del Brez. Defensoras de la tribu Gerudo. Y en esa derecha pone que... La auténtica alma heroica es quien conecta los siete poderes de las heroínas Gerudo. Ya encontramos una de las esferas que no sé si no serían... De los símbolos de aquellas guerreras. ¿Os acordáis que le dimos una foto? A lo mejor voy a tener que encontrar todas esas bolas y ponérselas a sus respectivas. Al ser heliano quizás no lo sepas, pero nuestro artigo ha rendido culto a heroínas desde hace mucho tiempo. Se dice que su cometido era proteger y guiar a las Gerudo, pero no disponemos de mucha información sobre ellas. Su leyenda está envuelta en misterio. Ciertas personas rinden culto a las siete y otras solo a una de ellas. Algunas creen que en realidad solo existe una heroína, mientras que otras opinan que en realidad hubo un total de ocho. A día de hoy, las expertas en la materia no han conseguido llegar a ningún consenso. En principio, lo lógico sería que fuesen los sabios y Zelda, o los sabios y Zelda y Link, ¿no? O algo así. ¿Link fue el que nos unió a todos, en cierto modo? No sé. Pero la buena noticia es que estos pilares confirman la existencia de la auténtica alma heroica. De por sí ya es un descubrimiento de órdago, pero si lo encuentro todos los... pero si encuentro todos los pilares, imagínate lo que averiguaré. Estoy segura de que este orbe que cayó en mis manos durante mis investigaciones guarda algún tipo de relación con eso. Sí, mira, si lo tiene detrás. Estoy ciego, estoy cieguito. No se burlen del cieguito. No estaba hablando de él porque se lo viese detrás. Hablé de él porque me acordé de él, pero bueno, vimos otro parecido con un símbolo distinto en el puesto aquel fronterizo. Si logro conectarlo todo y llegar al fondo del asunto, me convertiría en la estrella de la sociedad arqueológica. Por el momento no he tenido mucha suerte, no he encontrado ningún pilar más. En la superficie no he visto nada que se parezca a estos pilares, así que deduzco que estarán bajo tierra. ¡Oh! Así que quizá podríamos encontrar algo en el subsuelo. ¡Ah, y lo que daría por descifrar los escritos de los otros pilares! ¡Me conformaría hasta con una imagen o algo por el estilo! ¡Ah! ¡Ah! Vale, tenemos la zona... ¡Mierda! Le di al botón que no era. ¿Tenemos la zona descubierta? ¡Sí! La mina abandonada de Gerudo. ¿Pero había pilares por aquí? A ver, si había alguna clase de formación, la tenemos que tener. Mina abandonada de Seken, mina abandonada de Gerudo... Estos círculos de aquí... No, estos son los que tienen aparatos. Cripta subterránea Gerudo. Cripta subterránea Gerudo. Si hay algo que tendría sentido que tuviese... ¿No? Sería esto. Y ahí está el coliseo del desierto, que creo que fue donde nos enfrentamos a los... ¿Fue aquí donde nos enfrentamos a los centaleones o fue en otro? ¿Había más de uno? Es que me quiere sonar que estaba en el norte. Paranoia mía, seguramente. Paranoia mía. ¡No, sí! Porque nos enfrentamos a uno en el que había un montón de horroblins... Y luego encontramos otro que tenía a los centaleones, ¿verdad? ¿Pero dónde estaba? Sabe Dios. No le dejé una... ¡Oh! Aquí tiene una marca... No, esto es solo que me moría aquí, ¿no? No, no, aquí tiene una marca de muerte. Va, no me acuerdo. ¡Oh! Aquí es donde encontré la cosa aquella. Templo del espíritu, tío. Y ya tengo todos los recuerdos, pero no... No pasó nada con eso. Debe ser de la historia. Vale. No me acuerdo del otro, pero tengamos bien presente esto. Voy a tener un TP hacia aquí. Ah, bueno, lo tengo hasta la parte de arriba de la ciudad. Da un poco de pereza ir y volver, así que vamos a terminar con todo antes de mirar lo otro. ¡Saba! A ver, ¿cómo era? Si un shock me miró fijamente, tengo que... Esto... Ay, no me acuerdo. Tienes que levantarte la camisa, rápido. Por mucha atención que presten el taller sobre el shock, cuando llegue el caso, se me queda la mente en blanco. Supongo que es como todo, requiere práctica. La verdad, que difícil tiene que ser, ¿no? Entrar en contacto con alguien que nunca jamás has visto. ¿O qué es todo el calobozo? Aunque seas un shock especial y te hayan autorizado a recorrer las catacumbas a tus anchas, no puedo permitirte el paso. Si te da ilusión de concentrar, siempre puedes hacer algo ilegal como el shock al que tenemos encerrado. Para alguien como él, tratar de acceder a la ciudad de la Gerudo es un crimen. Aunque tú seas un caso especial, puedes sufrir el mismo castigo si te saltas alguna de nuestras reglas. Podría escapar con facilidad utilizando el techo, así que igual debería entrar para ver cuál es el... Para ver cuál es el tema. ¿Qué es el shock del que hablan todas? Habitualmente no tengo bebidas para gente tan joven. Perdone, señora, pero yo tenía 117 años. Hace como 7 años. Así que ahora ya estoy mayorcito para beber. Pero me enteré de que una shock chiquita se venía a la ciudadela. Y por eso se me ocurrió crear una versión especial de mi bebida estrella. Ideal para shock de todas las edades. El problema es que para hacer realidad mi idea necesito ciertas herramientas que ahora mismo no están a mi alcance. Como no las consiga pronto se me va a olvidar la receta que he discurrido. Ojalá mainase la dichosa tormenta de arena. Tiene que estar hablando de la niña aquella. Me gustaría ayudar, pero parece que es cuestión de tormenta de arena, no de traerle yo algo. ¿Sabéis que hay un shock en el calabozo, verdad? Ah, sí, el que aprovechó la coyuntura de la tormenta para colarse en la ciudadela. ¿Qué le pasa? Hace un rato fui a pillar una bebida en la estantería y oí que alguien mencionaba el nombre de Arleth. ¿La hija de Peri no se llamaba Arleth? No sé, pero el calabozo está justo detrás de la estantería. Así que me he dado por pensar, ¿y si el shock del calabozo es el marido de Peri? Pero, ¿y no crees que si fuera cierto Peri ya se habría dado cuenta? Bueno, ahora mismo no está en las catacumbas, sino trabajando en el club secreto. A lo mejor es por eso. Un momento, todos evitan constantemente establecer contacto visual con este shock. Yo tengo que tenerlo lo suficiente para mirarlo a la cara. Ah, que la... Que la... Cuidado. ¿La cárcel es esto? ¿En serio? Wow. Ah, vale, no. Hay algo más, hay algo más. Iba a decir yo porque, joder. Desde aquí no puedo hacer nada. La cárcel no estará encima de esto, ¿verdad? Ja, jardingo. Pasa, compa. A ver ahora cómo salgo. ¿Y tú de dónde sales? Me suenas, te he visto merodeando antes desde aquí. Eres un hombre, ¿no? ¿Cómo es que los Gerudo te permiten moverte por la ciudadela a tus anchas? Es ahí el que les da más placer. Es bien sabido que la ley Gerudo prohíbe la entrada de hombres a la ciudadela. Bueno, tanto no lo sabría si estás aquí. Son muy estrictas con eso. ¿Por qué han hecho la vista gorda contigo? ¿Qué tienes de especial? Que la tengo más gorda. A mí me encerraron aquí dentro nada más poner un pie en la entrada. Ni siquiera me dieron oportunidad de explicarme. Lo único que quería era volver a ver los rostros de mi mujer Perge y mi hija Arlette. Siempre negaré a haber dicho esto, pero gracias a que estoy encerrado en el calabozo he podido ver a mi hija más de cerca. Mi niña pasa a menudo por aquí, pero la que todavía no he visto es mi mujer. Y no puedes llamar a tu hija. Me dijo que se venía a trabajar a una tienda de ropa de la ciudadela. Seguro que mi hija... No, ¿verdad? No tuvimos nada que ver con eso, ¿verdad? ¿Imaginas que le hemos destruido la vida a este hombre? Seguro que mi hija sobra más al respecto, pero no he tenido ocasión de hablar con ella. Perge y Arlette, papá esté justo aquí. ¡Uy! ¿Una de estas? ¿Le hago una foto o cómo? No, ¿cómo era esto? Ahí. ¿Veis? Era un... ¡Mira! Monumento a las siete heroínas. ¡Uh! A lo mejor no estaban realmente bajo tierra, ¿eh, cabrona? Vale. ¡Me dejan salir! ¡Soy inocente! ¡¿Cómo porras has entrado?! ¡Ese calabozo es para un criminal! ¡Es como ese shock que trató de acceder a la ciudad de la Gerudo! ¿Tú no tenías autorización de la matriaca para estar aquí? ¿Entonces no entiendo cómo se acabó de adentro? Si alguien se entera de que esto ha ocurrido, voy a quedar en evidencia. ¡Venga, ya está saliendo de ahí antes de que te vea nadie, ¿entendido? Menos mal que no ha decidido la contraria de... Oh, para que nadie sepa esto, vamos a dejarte ahí y que nadie sospeche nada. Sería... Habría sido preocupante cuanto menos. Vale, perdón. Me llegaron unos mensajes que tenía que responder. Continuemos. Pues, eh... Me preocupa un poco lo de... Lo de que vaya a haber más monumentos de esos, pero... Pero... No por aquí. Porque es en plan... ¡Uy! ¡Venme, un chico! ¿Tú quién eres? Ajá. Te debes ser el shock del que hablan todas. Eres toda una novedad ver a un hombre en la ciudadela. Supongo que han hecho una excepción y te han autorizado a entrar, ¿verdad? De todos modos, te aconsejo que no te confíes y sigas las normas al pie de la letra. Al fin y al cabo, en circunstancias normales te echarían a patadas o te meterían en el calabozo. Mejor no jugársela, ¿no te parece? Supongo. Como esa persona de ahí, ¿ves? Bueno, mientras te comportes y sigas las normas, no creo que corras su misma suerte. En fin, ya que te han dado permiso para estar aquí, puedes aprovechar la estancia para darte un masaje en el espequismo. La propietaria Aromain utiliza una técnica especial que hace manavillas. Ya descubrí el sitio como clienta, pero me gustó tanto que no paré hasta que me dio trabajo como ayudante. Los masajes de hoy, la aprendiza, son mucho más baratos y tampoco están nada mal. Eso sí, los resultados pueden ser regulares a veces. Supongo que por algo son tan asequibles. Entonces, entiendo. Al final, la tal Arleth no será alguna de estas niñas que estaban por aquí. ¿Juraré? ¿Aquí? Yo juraría que he visto un par de niñas dibujando. Había una niña dibujando en la pared y luego había un par que me perseguían. Que ya eran un poco más adolescentes. Estoy cieguito. Vale, ¿tú cómo te llamas? Tarja. Tú no eres. ¿A dónde coño están? Era en esta sala, ¿no? No, era donde... Mira, donde vendían los chuchus. Ah, estaba aquí, pero se ha ido. Oh, a lo mejor porque ha empezado la misión. Y han cambiado de sitio. Mierda. Están aprendiendo. No era que hubieran dibujado eso aprovechando. Están haciendo una clase sobre... Sobre chuchus. ¡Qué fuerte! Tengo un chuchu justo al lado. Tengo que centrarme en la clase. Si lo consigo. Saba. Saba. Eres un chuchu muy especial, ¿eh? Debes apreciar mucho a la matriarca para cruzar la tormenta de arena y venir hasta aquí. Ojalá la capitana fuese la mitad de atenta conmigo. Uy. Esta... Delein tiene rollo apoyado con la capitana. Estoy tan frustrada que quería salir a recorrer el mundo por cambiar de aires. Pero la dicha esa tormenta me ha quitado las ganas de aventura. Qué mala suerte la mía. A ver, ¿cómo era? Si un chuchu me mira, tengo que... Ay, no me acuerdo. Ah, esta es la de antes. Vaya. ¿Con qué tengo ante mí al chuchu tan especial del que hablan las guerreras? Permite que me presente. Soy Nasha. Imparto un taller sobre chuchu para Gerudo. Dime, ¿hay alguien especial en tu corazón? Eci. No te andas por las ramas, ¿eh? La sinceridad es una cualidad admirable. Por cierto, ¿te interesaría participar en el taller que imparto? Tenemos muy pocas ocasiones de interactuar con Shoke en la Ciudadela, así que tu presencia nos vendría bien. De todos modos, durante el día este espacio está reservado para las Shack chiquitinas y aún no están preparadas. Puedes acercarte de noche cuando vienen las adultas. ¿No son estas las adultas? A 23.20, sí. En este taller hablamos de bla, bla, bla. Solo puedo permitir entrar si estás dispuesto a participar. Venga. Quiero ayudar. Alumnas, prestad atención. Vamos a contar con la ayuda de este Shoke. Tratadlo con educación, ¿de acuerdo? Y recordad todo lo que hemos aprendido. Estoy seguro de que sabrás actuar... Ah... Tienen una foto del lago del amor ahí. No pasa nada, es la falta de costumbre, pero temer a los Shoke no es la solución. En cuanto hables un poco con ellos y veas que son personas como tú o como yo, verás que no hay motivo para el pánico. Exacto. Disculpa, debes entender que no está acostumbrada a lidiar con Shoke. Para ello sois algo que existís mayoritariamente en forma de dibujos y muñecos. Si tuvieras la cara tapada podría resultarle más sencillo, pero aún así no te lo tomes como algo personal. De momento no está preparada para establecer contacto visual. Saku, por pasarte por la clase de todos modos, aquí estaré si te animas a participar en otra ocasión. Vale. ¿Sirve cualquier cosa que me tape la cara? Porque estoy seguro de que tengo alguna máscara de algún tipo o algo. Ah... Esto me tapa la cara. Pero igual no sirve. Esto me tapa un montón la cara. Solo deja un ojo a la vista. Esto me tapa completamente la cara. Si esto no sirve, no se me ocurre qué. Ah... Esto me cubre bastante. Aunque me deja un ojo a la vista. Esto me cubre totalmente la cara. Lo que pasa es que es un poco... A ver, está dentro del juego, pero... ¿Sabéis? Es un poco tal. Ah... Yo voy a probar con... Con esto. Porque si esto no funciona es que tiene que ser el velo. ¿Sabéis? O algo así. Estoy dispuesto a participar. Vamos a contar con la ayuda de este shock. Venga, Narin. Tú puedes. Claro, profe. Puedo hablar con él sin ningún problema. Porque ahora sí que tengo la... Me pregunto qué más caras habrían servido. A ver, yo soy Narin. Me encanta la torta con frambuesas y me gusta mucho prepararla yo misma. Algún día quiero poder darle una... Un shock como ofrenda de paz. Bien. Pues eso ha sido todo. Vale. Muy bien, Narin. A menudo la comida ha sido un gesto de buena voluntad entre distintas culturas. Tu intención es muy noble. Ha servido incluso entre especies. Porque a la hora de hacerte amigo de... De según qué animales. Ofrecerles un poco de comida tiende a funcionar bien. Shaku, shock. En especial por cubrirte la cara para que Narin pudiese hablar contigo con más calma. Espero que vuelvas a participar en nuestro taller. Sí, cada uno va a tener un problema distinto o algo. En este taller hablamos sobre shock y su comportamiento para que las shak puedan hablar con ellos en el futuro. Quiero participar. Vamos a contar con la ayuda de este shock. Recordad lo que hemos aprendido. Komane, estoy segura de que sabrás actuar como corresponde. No me decepciones. La cara que se le queda de sorpresa. ¿Qué problema tiene esta? Esto... Yo... Yo... Komane. No soy capaz, profe. Me falta energía para intentarlo. A lo mejor esto con un sorbito de lo que sirven en el bar. Ay, pobre, no te preocupes. Tampoco pasa nada. Esta necesita alcohol para liberarse. Lo que pasa es que no puedo conseguirlo, ¿no? A mí no me lo dan. Es importante tratar de superarte a ti mismo y aprender, pero no hay necesidad de que lo pases mal. Hmm... A lo mejor esto solo se puede hacer una vez hayamos completado la zona. Disculpa, mis alumnas no están muy acostumbradas a hablar con shock, así que les cuesta. Shaku, por tu ayuda de todos modos, espero que te animes a participar en otra ocasión. Digo, a lo mejor tengo que terminar con esto del todo para que, ¿sabéis? Se vuelva... No, esta es zona nueva. Para que se vuelva posible la misión. Pero uno pensaría que se van a ir de aquí cuando todo se arregle. Ah... Bueno, sí, a lo mejor está la misma clase, pero en el colegio. Pero entonces, ¿para qué tener la clase aquí si no se va a poder? Coño, he vuelto a ir a una zona nueva. O sea, soy lo peor, perdón. Ah... El bar estaba aquí, ¿verdad? Bien. A ver, a lo mejor si es en plan para alguien concreto me lo da. En todo caso, con la dichosa tormenta de arena no podemos dar la bienvenida en condiciones a ninguna Shack. Y yo que me había estrujado los sesos para la versión especial de mi bebida estrella. No. Oh, receta ha dicho. ¿Está la receta por aquí? No, me faltan las herramientas. Este paso se me va a olvidar la receta. No. Porque decía yo, si tienen la receta aquí, podría a lo mejor crear yo la poción concreta, ¿sabéis? Pero no parece que se pueda. Aquí está esto, pero no se puede coger, ¿verdad? No, es hablar con esta otra. Vale. Probablemente sea para más adelante. Pero bueno, cuanto más sepamos de lo que hay que hacer ahora, mejor. Ofrecen masajes. La verdad es que me dan casualidad. Me da curiosidad. ¿Dame masajes con manteca? ¿Cómo va esto? Oh, mami. ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Arlet. El trabajo de mami. El mapa secreto. El mayor quiere ser tan lista y aplicada como lotín. Así que su madre tiene un trabajo especial relacionado con un mapa secreto. Esto es mío. ¿Saba Saba? Eres tú, disculpa, pero ahora mismo no tengo tiempo para entretenerme con un shock. Por culpa de la tormenta de arena... Esta es la esposa, ¿no? La tal Saida. Por culpa de la tormenta de arena, está siendo difícil tomar los preparativos para... Es que se me han ido los nombres ya. O sea, no retengo nombres en la mente. Para recibir a la chiquitina que se ha mudado. ¿Qué chiquitina? Como sabes, los shock tenéis prohibida la entrada a la ciudad de la Gerudo. Aunque al parecer tú eres la excepción. Es más, los Gerudo no podemos interactuar con shock hasta que somos mayores de edad. Por eso las shock jovencitas que no han nacido aquí vienen a vivir en la ciudad de la a alcanzar cierta edad. Esa shock chiquitina es Arlet. Se ha mudado a la ciudad hace poco con su madre Perge. Vale, Perge. Saida no, Perge. Yo sabía que tenía una Y en el medio, pero no a dónde. Lo malo es que Perge ha empezado a trabajar en una tienda muy extravagante y ya no se pasa por las catacumbas. Quizá por eso Arlet siempre está mirando la imagen de su madre que hay en esa pared. En la ciudadela todos los Gerudo somos como de la familia, así que no le costará adaptarse. Esta es su mamá. Y ahí es lo que vende o algo, supongo. Estaba la tal Arlet en la tienda de fuera, ¿sabéis? Antes de llegar aquí tenemos que comprobarlo, tenemos que mirar. Vale, podemos mirar a ver cómo va esto y qué ofrece. A lo mejor solo recuperan vida. Seguramente den corazones extra o resistencia extra, me imagino. Bien. Hay dos zonitas más que no hemos visto, me parece. Y esta es una de ellas, ¿verdad? ¿O esta es la entrada? No, esta es una de ellas. Ahí está la generala. Ojalá estuviese abierta. Comprendo lo que tratas de decirme, pero bastante suerte tenemos para poder usar este rincón de las catacumbas para entrenar. Con el sitio que tenemos estamos bastante limitadas y no podemos hacer ese tipo de ejercicios. Pero mi capitana, ¿no hay manera de reabrir la zona de adiestramiento? ¿Qué zona? ¡Mi cabezona! ¡Oh, mierda! ¡Oh, todo es en el shock que tiene autorización para entrar en la ciudadela! Si no te interesa la zona de adiestramiento del oasis del sur, me temo que quieres pulir tu técnica de combate, ¿a que sí? Así te interesa. ¿No es así? Este lugar es un punto de entrenamiento donde aprendemos a movernos mejor por el desierto. La fuerza bruta es importante en combate, pero también es clave desplazarse con eficiencia por las arenas. En este entorno puede salvarte más de... un peligro. ¡Acabas de darme la razón! ¡Te he dicho que no! Como Gerudo, se supone que sabemos dominar el desierto. Sería imprudente subestimarlo. ¿Te das cuenta de lo arriesgado que sería entrenar en plena tormenta de arena? Hasta que no amaina y nadie tiene autorización para ir allí. Estaría bien que me enseñaran, de verdad, algo que me ayude con eso. Hasta que nos enfrentamos a los Gipto, Hoving ha estado entrenando sin descanso. No entiendo nada. Si ella misma dijo que eran tan duros que nuestras lanzas no conseguirán hacerles ni un rasguño. ¿Puedo decirles de alguna manera que el fuego sirve? Al final, lo único que logró mermarlos fueron los ataques volmirantes de la matriar carrillo. ¿No se supone que no les afectaban mucho? Igual se prendieron en llamas al llegar el rayo. Digo yo, en vez de entrenar tanto con la lanza, ¿no sería mejor sugerir que nos fabriquemos armas que desprendan electricidad? Bueno, a lo mejor la electricidad es mejor que el fuego. Y simplemente yo he dado por hecho que el fuego era lo mejor porque les quitaba lo de fuera. ¿Qué vas? ¿Intentas hablarle del tema? Ya te digo yo que no te da ni caso. Fijo que salta con que hay que saber reconocer los puntos débiles. Y para rematar la cosa te echa la bronca y te arrastra con ello entrenar con la lanza. Una lanza eléctrica podría ser buena. ¡Te vas a entrenar, Gipto! Los atacaré con la lanza usando toda la fuerza que pueda reunir, pero no logré atravesarlos. Estos son enemigos muy duros y para colmo siempre aparecen en grupo. Si nos los aniquilamos antes de que nos rodeen estaremos perdidas, pero para conseguirlo debo dominar la lanza. Sí, pero es que ahora vuestras lanzas hacen aún menos daño que antes. Oye, Shook, si necesitas algo habla conmigo directamente. Deja a entrenar a las guerreras en paz, ¿quieres? ¡Sabo, Saba! Si tienes algo que decir, hazlo rápido. A raíz de la última batalla hemos creado un nuevo escuadrón y estamos en pleno entrenamiento. ¿En qué se basa ese escuadrón exactamente? Las guerreras deben acostumbrarse lo más rápido posible a los peligros que traen y a un combate real. ¿La última batalla? Sí, cuando nos enfrentamos a los Gipto por primera vez. Nos limitamos a defendernos como mejor pudimos. Hostia, menudo cañón, ¿eh? Pero nos superaban en número y eran sumamente fuertes. Bueno, mataron unos cuantos porque fuera no quedaban tantísimos. Tuvimos que conformarnos con defender a las civiles. Fue un desastre en toda regla. Las guerreras que lucharon en primera línea aún no se han recuperado de la experiencia. Descansen en la esquina. Queremos vengar lo que les ocurrió y regresar a la superficie, por lo que hemos creado un nuevo escuadrón. Está entrenando ahora mismo. Los Gipto nos asistieron un grave golpe. Tanto así que algunas guerreras aún no se han recuperado de la última batalla. Al luchar con una lanza tienes ambas manos ocupadas y no puedes sostener un escudo. Por tanto, he decidido crear un escuadrón de guerreras que vayan equipadas con dagas y escudos para defenderse mejor. Si no hubiera sido por el poder fulminante de la matriarca Rillo, en la última batalla nos habrían aniquilado por completo. Por eso quiero que el escuadrón esté preparado cuanto antes. Nuestro deber también es proteger a la matriarca. Tengo una idea. Os haré unos cuantos cetros eléctricos. Y atacaréis desde lejos con electricidad. Podréis tener incluso un escuadrón protegiéndoos delante y vosotras atacar desde allí. Pena no poder hacer eso. Fijo el objetivo. ¿Y tú qué miras? Estoy intentando concentrarme, así que no te pongas delante con un pasmarote. Quiero practicar cómo fijar un objetivo, pero me he distraído. Me he resbalado la mano y casi disparo el cañón. Repetiré para que me te quede bien clarito. ¡Deja de mirarme! Eso tiene pinta de que podría estallar si le da el cañón, ¿no? De hecho, tiene pinta de que podría estallar si le da algo que no sea el cañón. ¿Verdad? ¿Las paredes reaccionan al espada maestra? Espera. Si explota, es que es interactuable. Y si es interactuable... Vuelvo a la lista. Proyectile su sitio. Me queda fijar el objetivo del cañón. Tres, dos, uno... ¡Dispara! ¡Que dispare! ¡Bien! Mira, es otra de esas. Igual cuando decía que deben estar bajo tierra, se refería a que debían estar en las catacumbas. ¡Ay, no, no, no! ¡La pared! Pero, ¿no fue ella la que me dijo que no estaban aquí? No sé. ¡Pero bueno, Berta! Las catacumbas son un lugar de gran valor histórico. ¿Se puede saber qué haces? ¿Eh? ¡Sauten! Debo recuperar la compostura. Espera, Sargent. ¿Esa es la que estábamos buscando? No, no. Solo sé que tiene una Y en medio del nombre. Ya se me ha olvidado. No, y además se estaba vendiendo cosas fuera de las catacumbas. ¿Ahora qué hacemos con la pared? ¡Lo siento muchísimo! A ver cómo se lo explicó a la matriarca. ¿Ves lo que has conseguido? Por tu culpa me he metido en un buen lío. Ya sabía yo que los shock eran lo peor. Pero es mal que no me han metido en la cárcel. Todos los gerudo de la ciudadela están sobre aviso con respecto a tu presencia. A muchas quizá les resulte extraño toparse con un shock. Pero no le des mucha importancia. Puedes pasearte por la ciudadela y utilizar los establecimientos con total libertad. La matriarca Rillo está intentando diseñar una estrategia para plantar cara a los Gipdo. Así que está fuera de la ciudadela. En serio. Pillo cualquier palos. Y les pongo zafiros. ¿Sabes qué? No, zafiros no. ¿Cuáles eran? No me acuerdo, pero los que fueran. No, opalos tampoco. ¿Cuáles eran? Ya no me acuerdo cuál era la piedra preciosa. Pero la que eche rayos. O fuego, que también sé que funciona. Os las reparto. Montamos un escuadrón de magos. Y recuperamos la ciudad en cero coma. O sea, pero en cero coma. Lo tenemos facilito. En todo caso, estoy segura de que ella misma te daría la bienvenida del mismo modo si estuviese aquí. Pero dime, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Qué son los Gipdo? Junto con la tormenta de arena aparecieron hordas de monstruos que nunca habíamos visto antes los Gipdo. Las guerreras atacaron con sus lanzas, pero sirvió de poco. Estamos tratando de investigar de qué modo podemos plantarles cara. Vale. De acuerdo. Vamos a hacerle una foto a esto. Espera haber guardado la anterior. Igual le di a la B, ¿sabes? Conociéndome. De hecho, esos Gipdo han aprovechado la percepción de la tormenta de arena para atacarnos por sorpresa. Si no hubiese sido por ataques fulminantes de la matriarca, no lo habríamos contado. Se supone que somos nosotras quienes debemos protegerla, ¿no? Al revés, que deshonra. Los ataques fulminantes de la matriarca rillo han hecho mucha pupita a esos monstruos. Y si adornase esta lanza con un cuerno de liz al foseléctrico, así quizá podría defenderme mucho mejor. Aunque se trata de un objeto valiosísimo, a lo mejor puede usarse otro material para adornar la lanza. De hecho, yo tengo uno ahora que me acuerdo. Podría hacer esa lanza ahora mismo. Teníamos uno donde está. Yo sé que lo teníamos. Que lo conseguimos como premio, ¿os acordáis? Bueno, podríamos usar uno de Faren, si lo tenemos. No, no tenemos cuerno de Faren. Aquí está. ¡Oh, tengo siete! Claro, es que son de 15, no son tan potentes tampoco. Ahí está. No. Si ahora ponemos... No tiene por qué ser una lanza, pero... Esto es mejor si lo pones con algo de zonanio, ¿verdad? Entonces no tengo una buena arma, en realidad. Es que si no vas a ponerle algo de zonanio, estás haciendo el tonto. Te estás desperdiciando la cosa. Vale. Lo dejaremos en la mente. Para otra ocasión. Oh, no puedo ni moverme. Bichosos monstruos derrotamos uno tras otro, pero siguen apareciendo constantemente. ¿Cómo es posible? Oye, ni se te ocurra juzgar a las guerreras. Queda claro. Apenas habían superado el nuevo entrenamiento cuando se vieron envueltas en una cruenta batalla contra esos Gipdo. Estamos muy orgullosas de ellas. Por lo que tengo entendido, las guerreras estaban siguiendo un entrenamiento que les ayuda a moverse mejor en el desierto. Verás, hace ya tiempo, cuando Ryu se convirtió en matriarca, la ciudadela tuvo que enfrentarse a una grave crisis. Estoy relacionado. Desde aquel entonces, la matriarca ha tenido intención de mejorar nuestra capacidad militar. Digamos que la cosa no marchaba demasiado bien hasta que la princesa Zelda, su buena amiga, vino de visita. Les inventó unos zapatos nuevos o algo así, ¿no? Le di un importante consejo. Para defender el desierto, lo primero es conocerlo bien y dominarlo. Fue entonces cuando a la matriarca se le ocurrió este tipo de entrenamiento nuevo. Eso dicen por ahí, vaya. A decir verdad, no parece que haya servido mucho frente a los Gipdo. Monstruos temibles, resistentes, tan resistentes que ni las lanzas consiguen frenarlos. Jamás habíamos visto monstruos tan feroces en el desierto. Ni siquiera las guerreras del nuevo entrenamiento pudieron con ellos. Uy, creo que dijo algo extra. Vale, que uses el ingenio y discurras algo novedoso. Menos mal que ya nos habíamos figurado cómo luchar contra ellos, porque sí que son duros. Me niego a tener que curar de más personas heridas en combate, así que te pido que no seas imprudente. Me pregunto qué diferencia habrá entre la electricidad y el fuego, ¿sabéis? En su funcionamiento. Entonces, ¿esta era la entrada, no? ¿O qué? Sí, porque aquí fue donde nos encontramos con la señora esta, pero no está lo del techo. Así que no es la entrada. Aunque esto tiene pinta de ser una puerta o algo. ¿Dónde estoy si subo así? No me quiero ir porque aún me queda una zona por ver, pero creo que me queda una zona por ver. Vale, esto es desierto, desierto. Pues no, parece que sí que lo habíamos visto todo, ¿eh? Porque esta es la escuela y esto es... ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, esta es la que... Vale. Ya me parecía a mí que había una zona donde no había entrado. A lo mejor esta es una salida de las catacumbas que me lleva directamente al desierto y puedo ir a por Rillo, ¿sabéis? Espera, no me lo digas. ¿Nos has alquilado una morsa... ...del desierto para el viaje? Pues no. ¿Cómo? Entonces no lo entiendo. Es imposible que lo dificilísimo que se encuentran más salvajes en plena tormenta de arena. A lo mejor ha venido a pie. ¿Qué va? Eso es más difícil de creer todavía. Los Shucks, sois unos bromistas tremendos. Has alquilado una morsa en el puesto que hay en la entrada del desierto, ¿no? Pues que sepas que lo regenta a mi madre, Saku, por usar nuestros servicios. Llevamos un negocio familiar dedicado al alquiler de morsas del desierto. Ahora mismo es muy peligroso aventurarse en la tormenta de arena, por lo que he tenido que cerrar la tienda. Pero si tienes alguna pregunta sobre morsas, no dudes en avisarme. Vale. Mira cómo aplaude. Ahora esta será la nueva escena en la que alguien aplaude todo el rato que tanto odiabais. Vale. Como sigamos así, mientras la tormenta de arena no deje de dar la lata, no podremos alquilar morsas del desierto. Como sigamos así, acabarán despidiéndome. A lo mejor puedo aprovechar la ocasión para pedir que me dejen encargarme de la querida morsa de la matriarca Morselia. Shante se ocupa de ella ahora, pero me imagino que las guerreras tienen bastantes preocupaciones con esos monstruos que han aparecido. Quizás esta sea mi gran oportunidad para cambiar de profesión. En vez de cuidar morsas, cuidar morsa. Uh, estas que son las... Vale, mira, cada una con su símbolo. Estas son las famosas heroínas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y luego la octava. Vale, entonces... Es que no me acuerdo, tío, de cuántos sabios había. A ver. ¿Luz por la magatama? Flecha, ni puta idea. Círculo, ni puta idea. Dos cosas, ni puta idea. Verde, viento. Una llama azul, agua. Oscuridad. No me acuerdo de los sabios que había, pero los sabios muchas veces cuentan con Zelda también. Pero también podríamos contar a Link. Esto es culpa mía porque es que no me acuerdo de... No me acuerdo de cosas básicas de Zelda, perdón. ¿Qué hay aquí arriba? Es pura curiosidad, no... Luego vamos a hablar con la señora de... Ah, mira. Vamos a hablar con la señora esta de las fotos. ¡Ay, coño! Si aquí había un... Un... Un cofretto perdido y yo sin fijarme. ¿Dónde está mi escudo ventilador? Ahí. ¡Bien! Y dentro hay... ¡Rubia púrpura! A tope. Tenemos pasta, ¿eh? Bueno, se nos gastará rápido cuando intentemos comprar... Una armadura o algo, pero tenemos pasta. Señorita, traigo fotos. Para deshidratar los animas, debo localizar cuatro pilares más. Quisiera ver los textos, me conformaría con una imagen. Mira esto. ¿Dices que has encontrado algún pilar? Muéstramelo, por favor. Tengo dos. Aunque uno es posible que no lo guardase. Déjame ver, aquí pone... Estos son los poderes de las siete heroínas, Gerudo. Espíritu, destreza, gracia, sigilo, conocimiento, resistencia y rapidez. Entiendo. Se ajustó a cierta historia muy famosa, pero hasta ahora no habíamos podido confirmarla en ninguna fuente. ¡Qué gran descubrimiento! Me intriga saber que ponen todos los pilares. No tendrás ningún otro, ¿verdad? Sí, mira. Creo que tengo... Es posible que tenga dos, no estoy seguro. A ver, aquí pone... Los poderes de las siete heroínas defensoras de las Gerudo sellan en los respectivos espíritus. ¿Eso quiere decir que los poderes de las siete han cambiado de forma aunque ya no existan? O sea, que los espíritus son en realidad orbes, como este de aquí. Si eso fuese cierto, sería toda una revelación. ¿No tienes ninguno más? Mira. Decía que faltaba cuatro, o sea que me queda una. Y seguro que está aquí dentro. Vaya, parece que no tienes ninguna imagen nueva. Ah, vale. Me quedan dos. Cuando yo he descubierto muchas cosas, cada vez estamos más cerca, saco. A ver, si esos dos estaban aquí... La lógica dictaría que los otros dos también estén aquí, ¿no? En zonas un poco más complicadas a lo mejor, pero que también estén aquí. Igual aquí fuera... Podría haber alguno. No se puede salir por esta puerta. ¡Vaya, por Dios! ¡No era lo que quería hacer! Estoy buscando en todos los sitios donde se me ocurre... Que podría haber una de estas que a lo mejor la haya visto antes, pero no me haya fijado en ellas, ¿eh? Porque es que si había dos aquí, tío... Había cuatro, en realidad. Porque había dos donde estaba ella y otras dos que encontré por ahí. Eso me hace pensar que es que están todas aquí. Me estoy paseando con la cámara como alguna especie de pervertido. Porque... Sí, esto es mejor. Porque... La cámara reacciona a las cosas de misión. Así que... ¿Sabéis? Al final no he encontrado nada. ¡Ay, mira! Ahora están viniendo las niñas a la clase. Que ella me dijo que esto era demasiado para las pobres. Pero claro, iba a encontrar su cultura. Pues no he sido capaz de encontrar ninguna otra. Estoy viniendo aquí donde las morsas, que era donde nos habíamos quedado... No he estado de investigar. Ah... Ni una de estas, ¿verdad? Es el último sitio que me queda por comprobar. Y no parece tener nada. Pues no sé. A lo mejor sí que están abajo, pero... ¿Sabéis? Sí, me quedan dos. Si fuera una, diría... Ah... Vale, por Dios. Está rota. Bueno, pero tiene... Los restos aquí. ¿Qué voy a decir yo? Si fuera que me queda solo una, pensaría que tal. Pero al quedar dos, seguro que está en otro lado. Y ahora encuentro la otra. Esto significa que sí que hay una más por aquí. Y que no la encuentro. ¡Ah! A ver. Tiene que ser así. Ah, pues no. En mi mente tenía sentido. Déjame. ¡Bien! Sin pegarlo ni nada. Solo se queda. Espero que puedas leer las letras del medio. Ah... ¿Dónde estará la última, entonces? Aceptar. ¡Oh, mierda! Todas han tenido alguna clase de puzzle o dificultad. El problema es... ¿Y si hay una dificultad que aún no he pasado y aún no he visto? ¿Sabéis? Que soy una ver a la matriarca para asegurarme de que está bien. Pero no soy más que la cuidadora de Morselia. Quizá me estaría tomando demasiadas libertades. Aunque si me meto por aquí, llegaría un pariquete a las ruinas de Gerudo Norte. Y podría comprobar si la matriarca está a salvo. Mmm... Así que podemos ir más rápido. ¡Oh, eres tú! Morselia es la queridísima morsa del desierto de la matriarca. ¿Sabes qué son las morsas, no? Son animales que se mueven con gran destreza por las arenas del desierto. Sí, no sé muy bien cómo. Morselia es un ejemplar muy especial, puesto que es capaz de realizar predicciones. Lo malo es... Nos dice quién va a ganar las carreras. Lo malo es que desde que se produjo la catástrofe se limita a decir números muy raros. Llevo muchísimos años cuidando de ella y ni siquiera yo la entiendo. 3,14,16... Morselia está... Bueno, es 15,9... Está en las ruinas del norte con la matriarca, así que deberás esperar a que la cosa se calme. Es el lugar donde está entrenando la matriarca. Mola porque se aseguran de que no te pierdas, ¿eh? Todo el mundo te da la información que necesitas. Cogió a Morselia y se marchó lejos ella sola. Gente de Latinoamérica, no empecéis. Con la de monstruos extraños que nos asoló últimamente me tiene bastante preocupada. Ojalá supiese orientarme igual de bien que ella, pero soy incapaz de atravesar la tormenta de arena. Por eso pensó de utilizar este tejo secreto para plantarme en las ruinas del norte con un periquete. Porque no lo uso ella. Ay, no puedo evitar preocuparme. Ojalá este shock me hiciese el favor de ir a verla en mi lugar. Así podría quedarme tranquila. No sé si a lo mejor va a dificultar mis conversaciones, pero se me hace raro ir sin la cara tal. Así que me voy a poner cualquier cosa. Esto por si salimos de noche. Y a ver, aquí hay toda una cueva. No descartemos la posibilidad de que esté el último. Es que si no está aquí, no sé dónde puede estar. Valle de las estatuas mudas. ¿Dónde puede estar la última, tío? Igual está por aquí, pero es que esto ya es salir, ¿no? O sea, parece que están todas en las catacumbas y justo una no. Eso sería muy raro. Extraño. Salí a dar un paseo para cambiar de aire y se acabé en un sitio muy peculiar. En las catacumbas cada estancia parece la misma, así que me oriento fatal. Por lo que he oído hace muchísimos años que las construyeron. ¿Se perderían también por aquel entonces? ¿Qué quieres? ¿Acaso me espiabas? Tú eres el shock del que hablan todas. ¿Cómo corren los rumores, no? Si hubiese visto un shock aquí cuando era joven me habría quedado pasmada, pero a mi edad ya nada me sorprende. Si pensabas que ibas a escandalizarme con tu presencia, seguro que te has llevado un buen chasco. En fin, yo me marcho. Tengo la garganta seca, así que iré a tomarme algo al bar. Suerte. No le dan de beber nada a nadie nunca. Uy, ¿esto? ¡Oh, coño! ¡Ay! ¡Que me mato! Esto no era lo que yo quería. Vale, son arenas movedizas. Yo es que veía que se movía algo y no me esperaba que me fuesen a hacer esta putada. A ver. Podría crear algún tipo de vehículo si quisiera. ¿Qué es eso? Parece algún tipo de vasija. Podría crearme algún tipo de vehículo si quisiera, pero creo que la forma más rápida y eficiente de pasar va a ser saltar de uno a otro de estos. ¡Cuidado! Y llegar hasta allí. Vale. Perfecto. Aquí hay unas escaleras y tal, así que tiene pinta de ser zona importante. Me han jodido, ¿eh? Podría haber vuelto con facilidad y tal, pero ahora que ya estamos aquí... Venga. Así le echo un vistacillo por si acaso resulta que está por aquí. Pero sinceramente lo dudo, ¿eh? Yo creo que va a estar... ¡Wow! Eso ha sido triste. Yo creo que va a estar en el mismo sitio que las demás. Pero ¿dónde podrá estar, tío? Porque la última... ¿En serio? La última que vimos estaba en el único lugar donde no habíamos mirado. O sea, que la que quede tiene... ¿O hay un lugar en el que aún no he mirado también? O es que hay una en un sitio donde ya he mirado y no la he visto a pesar de pasar varias veces. Así que no sé yo qué pensar. ¿Había una puerta por aquí o algo? Me quiere sonar que cuando estuvimos arriba se vio que había un camino, pero ahora ya no sé dónde está. Ah, sí. Tiene pinta de ser esto. Restos de un puente, tal... Déjame... ¡Ay! ¡Bien! ¡Genial! ¡Uh! ¿La heroína perdida o algo así? Lanza de caballero. Mía. Vale. Vamos a tirarle un bombazo. Me estoy quedando sin bombas, ¿eh? Es que las uso mucho. ¡Uh! ¡Luz! Vale, ya sé lo que tenemos que hacer. Entonces... A ver, aún no sé hacia dónde. Hacia allí. Ok. Tenemos un escudo para esto. ¡Tachán! No va a salir bien esto, ¿verdad? Si estoy agachado por sacar el escudo... No. Vale. Vamos. Vamos a tirar el escudo espejo y vamos a utilizarlo así. Oye, por lo menos es una forma de llevar un espejo donde yo quiera. No es totalmente fail. Vale. Vamos a intentar darle a eso. Ahí. Venga. Yo sigo teniendo la esperanza de que esto me dé la información. ¡Uh! Sí que había camino secreto por aquí, ¿sí? ¿Veis? Así puedo llevarme un espejo donde yo quiera. No es fail. Vale. Vamos a mirar... Ah, aquí también hay para tal. Parece que voy a tener que currármelo un poco más. Con este voy a necesitar dos. Y como es algo que puedo conseguir por mi cuenta, no me lo van a regalar, ¿verdad? Lo voy a tener que hacer. Vale. Tenemos, tenemos espejos. Así que no es un problema. Vamos. Ah, 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 ah. Mandar un haz de luz hacia... Ixi. No sé muy bien. Vale. Ah, no. Espera. Creo que desde aquí se puede hacer. ¿Esta es la que vimos antes? No, ¿verdad? Sería genial si lo pudiéramos hacer tal cual. Me encantaría. Sería precioso. Casi. No. Nunca voy a estar mirando para él, ¿verdad? Por fa. Estamos casi. Nah, se queda muy abajo, se queda muy abajo. Ahí. Listo. Y esa también se abre un camino secreto. Igual no es un camino, igual solo están abriendo algo. Y luego la otra tiene que estar como por ahí, ¿no? Lo que pasa es que... No sé cómo dejar... Vale. No sé cómo hay que dejarlo tan arriba. Ah... Usamos esta caja... Usamos esta caja... Para poner esto... Así... Para poder ser... Que enfoque guay... Así no vale. Esto es demasiado. Ahora, siempre podríamos... Siempre podríamos hacer... Esto. Parece una lámpara. Vale. Y ahora, viniendo por aquí... Solo tengo que sacar... Otro espejo, ¿verdad? Porque aquí no me han dado uno. Y... Ya estaría. Sí, lo he dicho. Como es algo que me dan... O sea, que puedo conseguir yo y tal... No me lo van a regalar siempre. Pero no es un problema. Creo que tenemos unos cuantos... 31, vale. Estaba yo aquí intentando... Intentando acumular algo. No vamos a usar esto. 31 me da a mí. Y ahora, como puedo mover esto... Listo. ¿Qué hay ahí? Vale. Ahí. Primero que vamos a mirar. Son salas... Son... ¡Ay! Qué susto, coño. Vale. Bueno, tiene sentido que en realidad no sea un camino por el que hay que ir o algo así. Porque como esto es... ¡Ay, cabrón! Porque como esto es algo totalmente opcional por el tema de los espejos... Pero espero que merezca la pena el... ¿Sabéis qué os digo? Va a ser armadura. Va a ser armadura. ¿Verdad que sí? ¡Ay, casi me da! Ya veréis. Va a ser armadura. Va a ser armadura. Va a ser armadura para el desierto. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Ya veréis. Mierda. En el topacio lo que hacía electricidad. ¿Veis? Y me lo dan porque es bueno porque me lo dan. Mierda. Mandoble Gerudo. Voy a cambiarlo por una de las... Estas de mierda. Que no vale empana. A ver. Pueden tener uso, pero ya me entendéis. Arco real. Es igual que el que tengo. Y el que tengo ahora es... De 38. Tengo algo menor. Tengo uno de 31. Que tiene algo. Tiene un efecto. ¿Cuál es este efecto? ¿Qué significa el efecto? Gran ataque más 6. Pero eso ya está dentro del número, ¿no? Ahí. Mi flecha. Creo que eso va dentro del número ya. Así... No, coño. Así que... Le voy a tirar. Y me voy a quedar este que además está nuevo. He vuelto... He vuelto... Y me voy a quedar este que está nuevo. Hay algo aquí... Tal... Vale. Me imagino que las otras tres habitaciones vendrán a ser un poco lo mismo. Pero... Con la posibilidad... Muy remota... De que en alguna de ellas esté la... Esté la... El símbolo este que estábamos buscando. Así que... Dejadme... Es para el caballero. Dejadme que les eche un ojo. Esta fue la segunda que hice. Parece que... Bueno, hay uno aquí. No... Vaya, hombre. Lo de estar totalmente encerrado lo fastidió. Así me ahorraba un poco el mío, pero... Escudo con turbina se romperá pronto. Cuidado. Vaya, hombre. Solo me estaban dando otro más de estos. Para que hiciera lo que hice antes, ¿verdad? Eso ha sido una pérdida de recursos inútil. Pero bueno, ya tendría que haber usado uno para... Bueno, el segundo. En fin. ¿Seguro que no hay nada más? Es un poco sospechoso que solo haya esto. Es lo que hay. ¿A lo mejor hay algo si subo desde estas específicamente? Lo dudo, pero oye, no podemos descartar. Desde esta no. Y por la posición, desde la otra tampoco. Porque no está tan lejos. Vamos a recuperar nuestro escudito. Es mío. Y los últimos serán los primeros. ¿Dónde está la... ¿Dónde está la primera de estas que hicimos? Que yo no me acuerdo. Aquí, ¿verdad? Ahí está. Me sonaba que era hacia la izquierda. ¡Ay, coño! ¡Qué susto me has dado, hijo de puta! ¡No! ¡Ha roto el escudo con turbina! ¡Por tu culpa! ¡Por turbiculpa! En fin. Y desgraciadamente... No hay... No hay de lo otro. En fin. A ver, estuvo bien menos la segunda. Estuvo bien menos la segunda. Pero es lo que hay. Dame. Bien. Y esto es flor bomba. Genial. Que he gastado otra vez. Tengo que ir a comprar flores bomba a cambio de almas o algo así al submundo. A ver qué hay siguiendo por aquí. ¡Hostia! Me cago en la puta. No pasa nada. Puedo volver. Creo. Pero si estoy cieguito... ¿Para qué me llaman si ya saben que estoy cieguito? No pasa nada. Listo. ¿Veis? Que sois unos agonías. ¡Coño! ¡Por Dios! ¡Puedo tocar algo sin caer al suelo! Vale. Menos mal que esta vez me libré. ¡Qué susto! ¡Me cago en la puta! Mola porque está hecho para que te caigas y te lleves un susto. Y yo me caí y me llevé un susto dos veces. Pero no como ellos esperaban. Vale. Gip dos. Gip dos. Gip dos. A ver. Tengo un electrocéfalo de estos de escudo, ¿verdad? Escudo con cañón. Igneocéfalo. Cañón. Vaya, perdidos. ¿Qué les parecen los escudos con cañón? Bueno. Los cañones tampoco parece que les gusten mucho. Y ahora que ya están... ¡Uy! Es verdad. Se pueden usar para minería. ¡Eh! Pensaba que habíais ardido los dos. Tengo que tener cuidado porque mientras me estoy moviendo se mueve el escudo. ¡Ah! Se les regenera el cuerpo después de un rato. ¡Vale! Es que antes había visto arder a uno, ¿sabes? Venga. Hay que estar quieto para usar bien estos escudos. ¡Oh! ¡No! ¡Flores bomba! ¡Oh! Mi recurso favorito. Vale. Es lo que hay. Subamos por aquí. Sí, esto es claramente el camino a Riju y ya no va a estar la otra cosa que yo quiero. No pasa nada. ¡Ay! ¡Qué susto! No veo motivo para matarte. A ver. Tienes una flecha en el cuerpo, pero... Este escudo es demasiado valioso. Rayos. Y centellas. Radiactivo, man. ¿Es ella? ¡Es ella! Al final no estabas cuidando muy bien de su morsa, ¿eh? Está aquí con ella. ¡Nyan! Sandías. ¡Nyan! Hola, amorcita. ¡Sí! ¡Está mayor! ¡Está más mayor! ¡Ha crecido, ha crecido, ha crecido! Ruinas de Gerudo Norte. Está practicando su ataque eléctrico. Que sabe genéticamente gracias a Urbosa. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Dos metritos de nada! Bueno, uno ochenta. ¡Ah! Creo que tiene el pelo más corto. Si sigo así, no podré proteger a las demás. ¿Link? ¡Qué sorpresa! No esperaba encontrarte aquí. ¡Esta mayorcita! Riju, matriarca Gerudo. Aunque siempre apareces de forma inesperada. Como no hablo, nunca aviso de a dónde voy a ir. Y entonces el oso se metió toda la cocaína. El castillo de Hyrule se alzó por los aires y la princesa Zelda desapareció de forma repentina. Has viajado hasta aquí porque necesitas desesperadamente hallar alguna pista. Comprendo perfectamente cómo te sientes. Yo también aprecio mucho a la princesa y quiero dar con ella. Pero antes debemos poner fin a la situación que amenaza a la tribu Gerudo. No debe haberte resultado fácil llegar a este lugar, ¿verdad? ¿Te sorprenderías? La tormenta de arena hizo acto de presencia al mismo tiempo que ocurrió eso tan extraño en el castillo de Hyrule. Cubrió todo el desierto, incluida la cidadela, en un abrir y cerrar de ojos. Y a continuación, hordas de esos monstruos misteriosos comenzaron a aparecer, los llamados Gipdo. Se mueven despacio, pero nuestros ataques apenas consiguen herirlos. Han dificultado enormemente nuestros intentos por investigar la tormenta de arena. Justo estaba practicando cuando has llegado. Creo que ya es más alta que Link ahora. Intento entrenar para conseguir acertar ese blanco con los rayos. Creo que sería una técnica eficaz contra los Gipdo. Idea. Ya que los Gipdo tienen flechas usualmente puestas y tienen hierro. Y en este juego el hierro atrae la electricidad en sí. No es que lo conduzca, sino que lo atrae. ¿Por qué no probáis a lanzarles flechas que se les incrusten y luego... ¿Sabes? Le lanzas el rayo y lo trae. Pero aún me queda mucho que mejorar hasta poder dominarla del todo. Mi puntería deja mucho que desear. Urbosa lo que hacía era que todo a su alrededor estallaba en rayos. Aún así debo hallar el modo de dominar mi poder a la perfección. Solo así podremos vencer a los Gipdo. Y por supuesto, también deseo investigar la zona de arena y hacer cuanto pueda por encontrar a Zelda. Con tu ayuda estoy segura de que podré ser más eficiente. Dime Link, ¿qué entrenarías conmigo? Disparar una flecha a ese blanco. Lo usaré para dirigir mis rayos. ¿Vale? ¡Ja! Al final le han tenido la misma idea que yo. ¿Vale? ¡Uh! Vamos a hacer esto juntos porque suena bastante guay. ¡Toma! ¡Nos ha salido genial! ¡Ven, hagamos otra prueba! Tres, ¿eh? Apunta a esos blancos. Quiero ver si podemos acertar a todos de un solo golpe. Para ello apunta al centro de los tres, justo donde está esa roca que sobresale. Ten en cuenta que cuanto más alejado esté el blanco, más tardarán en acumular energía. Que no se te olvide. ¡Vamos! ¿Vale? Tiene que llegar hasta el enemigo para... Vale. No le dimos a los tres a la vez, ¿eh? O tengo que darle a la piedra. Vale. Le tenía que dar a la piedra. No era que era donde estaba la piedra. Me ha parecido ir a la luna de sangre, ¿eh? ¡Bravo! Ahora ya de mí no mejor la tímica. O sea, que el rayo va a caer exactamente donde esté la flecha. Y le va a dar en un área a todos. Pero... Una vez empieza a utilizar su cosa... Y le voy a tener que mandar yo, así que cuidado. Tarda en llegar lejos. ¡Ish! Va. La lucha contra el jefe va a ser complicada. Ahora ya de mí no mejor la tímica. ¿Tú cómo vas a llegar al cielo? Así podremos vencer en los Gipdos fácilmente. Porque uno volaba y el otro nadaba. Pero... ¿Tú cómo vas a hacer? Jamás lo habría logrado sin tu ayuda, Link. ¿En Morsa? Su antepasada. ¿Qué ha sido eso? Parece el sonido típico de la tormenta... No parece el sonido típico de la tormenta de arena. Tú también lo has oído, ¿verdad? Creo que era... ¡Otro arco! Hemos recibido un informe que alerta sobre un grupo de Gipto que asedió el Bazar Seken. Adine ya está de camino. Oh, igual es justo donde estaban las otras y las vamos a salvar. ¿Ah, sí? Me han entendido. Link, debemos ir al Bazar Seken. Necesito tu colaboración para utilizar mis rayos, así que me temo que debo pedir tu ayuda. El Bazar Seken se encuentra en el oasis situado al norte de la ciudadela, ¿de acuerdo? Esos Gipto se van a enterar de quiénes somos. Espero que me llevéis... No podéis, no podéis llevar al bueno de Link con vosotros nunca. Vale, matar a un Gipto ahora sería inútil porque se van a regenerar por la luna de sangre. Así que voy a pillar estas cositas de aquí, tranquilamente, y cuando termine la luna de sangre ya vamos al sitio. No habrá por un casual alguna... alguna... cosas de estas de piedra, ¿verdad? No. Cuando la luna carmesí... Listo. No habrá por aquí una de esas, ¿verdad? No. ¿Qué os iba a decir? Teníamos la misión ya... No debería estar haciendo esto, pero por eficiencia no teníamos la misión ya de... ¡Eh, mira, la amenaza pirata! ¡Sí que era una misión! Has derrotado a todos los monstruos que había en la playa Acala Norte. Regresa a la posada de Acala y avisa a ella que ya no se ponen una amenaza. ¿Serán cabrones? ¿Serán cabrones? En fin. Busca de los cucos. ¿Eso no lo habíamos hecho? En fin. Dueña desaparecida... Vale, vale, vale. Dueña desaparecida, dueña desaparecida. En las dunas de Turmalín. Pero claro, esto lo vamos a hacer después, yo creo, ¿eh? Porque aunque sería bueno tenerlo para lo que vamos a hacer... En realidad, mientras esté la tormenta de arena, va a ser una mierda intentar hacer nada por aquí. Porque no vamos a ver. Así que sí, me parece que no vamos a... Me parece que no vamos a poder hacer esto. Lo que sí podemos hacer es buscar a la madre de la... Por salirme de la misión que tenía que hacer, ¿se ha fastidiado algo? ¡Oh! ¡Ah! Igual esto era el sitio al que tenía que ir. ¿O qué? O igual van a morir por mi culpa. ¡Ah! ¡Que se acerquen esos guitos! Vale, no, este era el sitio. Yo pensé que tenía que ir a la ciudad. ¡Qué tonto soy! ¡La cosa no pinta nada bien! ¡Vamos, Riyu! ¡Ah! El rayo los quema. El rayo de Riyu. ¡Disculpad la tordanza! ¡Vaceremos a todos los Gipdo! ¡Vamos a luchar, guerreros! ¡Len, cuento contigo! ¡Vamos! ¡Defender a la matriarca! ¡Acabad con los monstruos! ¡Ah! Se está moviendo... ¡Riyu! ¡Riyu! ¡No te vuelvas loca! No sé ni dónde están los Gipdos ahora mismo. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ahí hay Gipdos! ¡Venga! ¡Dale a este! ¡Guay! ¡Me he cargado las defensas! ¡Genial! ¡Vamos a darle al suelo donde están! ¡Y eso le da a los dos! ¡Correcto! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Ahí hay más! ¡Me está costando un poco verlos! ¡Guay! ¿Hay por allí alguno? ¡No! Si nos hemos colocado aquí, por allí no puede haber más. Vale. Están allí a lo lejos. Lo que pasa es que aún va a tardar en cargar el rayo. Pero esto no va a ser complicado, parece. ¿Están en el rango? La verdad es que no lo sé. Sí. Ahí quedan dos, ¿verdad? Estoy mirando a las señoras a ver si me están indicando hacia dónde están, pero se mueven de una forma un poco... Solo le voy a dar a uno. Se mueven de una forma un poco perdidilla, la verdad. Vale. Ya debe estar suficiente. Ahí hay otros dos... ¡Nah! Esto es fácil, esto es fácil, gente. ¿Es esa colmena de donde salen los enemigos? No te voy a mentir, no me he dado cuenta hasta ahora. Ah, pues sí. ¿Destruimos la colmena? Uh, pues había bastantes de estas cosas por el mundo petrificadas, o aparentemente petrificadas. ¿Podemos matar la colmena? ¡Bien! Tenemos que hacer lo mismo con las demás, si las hay. Había un par por ahí que no hemos matado. Exacto. Están bastante cerca. Solo le vamos a dar a uno. Ah, ni siquiera le dimos. Eh, parece que lo ha traído el ataque. Vale. Morite, puto. Ahora vamos a por este. Es un poco lento, pero servirá. Venga. ¿Hay alguna otra de estas que los... Ah, aún no había llegado el rayo. ¿Hay alguna... Por eso decía lo de que es un poco lento. ¿Hay alguna otra colmena de estas? No. Tan mortos. ¡Bien! Ahora os voy a dar unos escudos equipados con cañones. Vale, no. Para eso necesitarían energía. No he asistido hasta que hemos llegado. Buen trabajo. Saber que los Gipdos son vulnerables a los rayos nos ha dado una gran ventaja. Era toda chiquitita y ahora está grandecita. Uh, la falsa Zelda. ¡Celda! No es Zelda. Es una guala. ¡Ostras! Pues ya sé cómo vamos a subir a las nubes, a las islas, supongo. Ajá. Va a destruir la ciudad, ¿eh? Ramos de nube. Mucho. Ah, ya menos. Tranquila, no es Zelda. Link ahora ya lo sabe, ¿no? ¿O no? Aparecen unos tornados de la nada y... Zelda se encamina hacia ellos, sin dudar. Creo que esa Zelda los ha causado. Adine, debemos regresar. Link, nos vamos a la ciudadela. Te veo allí. Venga. Lo de llevarme a sitios... No. Venga. Pues yo venía aquí, con la idea de encontrarme a la madre de la niña, que decían que estaba vendiendo algo, y aquí había un par de tiendas. Así que alguna de ellas... Meruli... No, porque no tiene Y. Últimas existencias... ¡Eh! Vende... Vende algo para la cabeza del desierto. ¡Saine! ¡Saine! ¿Era esta? No sé, tiene una Y en el medio. ¿Qué momentos más peligrosos hemos vivido por aquí, verdad? Espero que no se te haya ensuciado mucho la ropa. Aunque no sea el caso, cambiarse de trapito siempre levanta el ánimo. Mis prendas no son solo bonitas, también ayudan a mantener el calor a la raya. Si ya tienes alguno de mis artículos, también puedes comprar luego otro color distinto. ¿Comprarme un color distinto? El color de las prendas expresa tu personalidad. Juntas formamos una tribu, pero cada una es una individua. Puedes teñir tu ropa en una tienda que se llama El Soplo de Colores. Esta era el de Hattelia, en el extremo este de Hyrule. Antes Hattelia era un pueblecito tranquilo, pero se ha convertido en un lugar de interés turístico. Mucha gente lo ha considerado oficialmente capital de la moda. ¡Cómprame algo! ¡No, quiero comprarte yo a ti! ¿Fuera? Este es el último artículo que me queda. Si lo compras, te confiaré en algo muy secreto que ni siquiera saben las demás que no hubo. Venga. Coletero del desierto. Resistencia al calor, para mí. ¡Vasak! ¡Vasak! Lo sabía, te interesa ese artículo, ¿verdad? Me pregunto si las nubes de encima del desierto van a tener también calor de desierto. Tendría sentido por lo del aire caliente que se eleva, pero también tendría sentido que no por lo de que el aire que está arriba se enfría. Lo sabía, te interesa ese artículo, ¿verdad? Es imprescindible para todos los Shok que quieran vivir aventuras en el desierto. Es el último artículo que me queda. No te sé que cuando en Breath of the Wild conseguimos la armadura para Shok, es posible que en realidad estuviésemos consiguiendo una armadura diseñada para Ganondorfeses del pasado. Porque una de dos. O la hicieron basándose en las que hacen para sí mismas, pero pensando en, ¿sabéis? En plan de, por si viene un Shok y las vendemos de contrabando, que las tenían de contrabando. O se basaron en diseños antiguos que por necesidad habrían sido de los reyes de las Gerudo. Que como sabéis, solo un hombre nacía entre todas las Gerudo cada 100 años, se convertía automáticamente en rey, pero siempre era la reencarnación del Ganondorf malvado, de Ganondorf malvado. Así que, sí, hacíamos cosplay de Ganondorf. Es el último artículo que me queda. Si lo compraste confío en secreto. Cuesta 450, me lo puedo permitir. Bien. Accesorio Gerudo masculino que ayuda a combatir el calor, ya que los taziros que lo adornan albergan el poder del hielo. ¡Saco, saco! Como te has llevado el último artículo, mantendré mi promesa. Aquí va el secretito. El colector que acabas de comprar forma parte de una gama de artículos del desierto que también incluye hombrera y unas grebas. Solamente se pueden adquirir en un lugar muy especial un club secreto de la ciudad de la Gerudo. Sí, pero estaban... estaban allí, incomunicadas. Está justo detrás de la duna sinuosa. ¡Oh! Ahora que lo pienso, la shock tiene prohibida la entrada a la ciudad de la Gerudo. Vas a tener que perdonarme, haz como si no hubiera dicho nada. Vale, eres tú entonces la madre de la... Espero que esté bien. Eres tú entonces. ¡Namire! No, no me vas a... ¿Se puede saber que son exactamente esos giftos? Solo espero que la ciudad de la este a salvo. ¡Hay un cliente! Buenas... Goro Noches. ¿Ha dicho Goro Noches? ¿A qué? ¿A qué habla igual que en tu región? Sí, igualito. ¡Ja, ja! He confundido a los... Vale. Mi hermana ha viajado por todas partes y me ha enseñado estas cosas. Me encantan los idiomas. Si quieres, puedo enseñarte a hablar Gerudo. Lo que tengo a la venta no puedo regalártelo, pero mis clases de idiomas son totalmente gratis. ¡Ese llama Gerudo! Un placer, lo más fácil. Os saludo. ¿Sabes cómo se dan las buenas noches en Gerudo? Sabo, saba. Premio, ya sabía que acertarías, aunque también es correctísimo usar lo mismo que las chicas jóvenes. ¡Suck! Al estar frente a un negocio no puedo permitir ser tan coloquial, pero tú úsalo sin miedo. Me encanta lo de que los jóvenes estén cambiando el idioma, ¿eh? Un consejo, tienes que morderte un poquitín el labio cuando pronuncias el bu. Así. Bu. Entiendo. Bu. Espero que lo hayas pillado. ¿Te marchas ya? Se llama Gerudo. ¿Te gusta? No se llama tanto como a mí, ¿eh? Yo encantada. A ver, ya sabes cómo dar buenas noches. ¿Cómo se dan los buenos días? Sabo, saba. Premio, ya sabía que acertarías, aunque también es correctísimo usar lo de las jóvenes. Saba. Al estar frente a un negocio no puede ser tan coloquial. Un consejo, tienes que morderte un poquitín el labio cuando pronuncies el bu. Así. Bu. Pero, pero, este no era saba. Ah, saba. Ah, vale. Bu. Espero que lo hayas pillado. Enséñame una más. Ya sabes cómo es día y noche, así que ¿cómo se saluda a lo largo del día? Sabo. Premio, ya sabía que acertarías, aunque también es correctísimo usar lo de las jóvenes. Quisimos usar lo de las chicas jóvenes. Suck. Joder, eso lo dicen Suck. Al estar frente a un negocio no puede ser tan coloquial. Dale un consejo, tienes que morderte un poquitín cuando bruces. Esta ya no tenía. Bu. Bu. Espero que lo hayas pillado. Lo vemos. Espero que la ciudad de la está a salvo. Me preocupa mi hermana, pero con esta adormentada arena nadie se atreve a viajar. Vale. Pensé que la madre de la niña estaría aquí porque decía lo de que tenía una tienda. No se me ocurre que otro sitio visitar... No, no se me ocurre. En fin... ¿Y esta misión? ¡Hola, joven! Por casualidad no habréis visto un hombre de barba rala por aquí, ¿verdad? Verás, es que estoy muy preocupado porque no tengo idea de dónde se ha metido mi amigo Teos. Teos va a la escuela, va al zoo. Es que se le pierde la... Se le pierde la... La ubicación enseguida. Cuando los muertos atacaron el bazar Seken, salimos por patas y nos refugiamos en la posada. Cuando la cosa se calmó, me di cuenta de que Teos había desaparecido. Con tanta gente y nubes de polvo había mucha confusión, así que no pude ver bien. Con todo diría que Teos ha tenido que huir por la entrada a oeste. Así que hay que buscarlo. Hemos acordado lo que haremos si llegamos a perdernos en el desierto. El plan es esperar en un lugar que llame la atención, como una estructura alta o algo así. Lo malo es que por la zona hay vórtices de arena que entorpecen el avance. Me da pánico acercarme, caerme en alguno. Por no hablar de que con la tormenta de arena la visibilidad es muy reducida. Entiendo. Hay que salvar ahí a uno. Tú no serás la señora de marras, ¿verdad? No. Naish no tiene Y. Y... ¿Seyan? Sería muy cruel que ésta sea la madre y nunca vaya a visitar a sus hijas cuando está ahí leyendo y ya está. Esto... Perdona... Na. Si vos crees que te hacen chachara, será mejor que vayas a la tienda y hables con Naish. En fin, se intentó. De verdad que se intentó. Pero no... Pero no, por suerte. Me da rabia, ¿eh? ¿Qué te pasa, Terry? Tú por aquí, tío. Eres como un soplo de aire fresco. Dijiste que me ibas a asesinar. Pero, pero, pero... Si llevas encima un escarabajo vigoroso. Algo así no se ve a diario. ¿Me lo puedo quedar? Como no me gusta echarle esmorro a las cosas, te daré un elixir vivaz a cambio. Eh... Lo he preparado yo con estas dos manitas y lleva el sencio de lagarto vivaz. No. Anda, que no lo trato de la madre provechoso. ¿Cómo lo rechazas? A lo mejor pueden buscarlo por la noche en algún camino y quedarme con... No, mejor pedirle a un ladrón que lo desplome. ¡Qué dilema! Perdón, me he quedado pensando. A ver si me cambias de idea. Yo que le tenía cariño a Terry. Y el hijo de puta era un asesino de mierda. Vale. Lástima que esto no haya podido ser. A ver, volvamos a la ciudad de la Gerudo. Chiuu. A ver. Riju, por la posición del marcador del mapa, tiene pinta de que igual hasta va a estar en su... En su sitio. Aunque lo suyo sería que estuviera en las catacumbas, ¿no? Pero... ¡Ay! Me caí. Ah, mira. La encontré. No me caí. Estaba todo planeado. Y... Riju ya es más alta que Link. Link es muy bajito. ¿Era tan bajito en el 1? Fíjate, Link. Es otra colmena de Gipdo. Idéntica a la que encontramos en el Bazar Seken. Seguramente podría haber descubierto cómo funcionaba esto si me hubiese fijado más, pero como no llegué a salir de la aldea... Por desear que se plantó ahí justo cuando aparecieron esos enormes tornados. Ah, vale, es nueva. Hemos confirmado que hay tres colmenas en total que amenazan las puertas de la ciudadela. Creo que los Gipdos se disponen a atacar por varios flancos a la vez. Ahora mismo las colmenas resistirán cualquier ataque dado que están en modo defensivo. O sea que solo se pueden matar cuando se activan para sacar Gipdos. Hay que matarlos a todos y luego destruirlas, ¿no? Pero son vulnerables cuando se activan para liberar Gipdos. Es cuestión de tiempo que se produzca el temido ataque. Pero esta será también la oportunidad perfecta para acabar con ellos. ¿Eh? Ven. Aquí. ¿Dónde es aquí? Reúnete conmigo. Ah, ¿tú también lo has oído? Decía que comprásemos criptomonedas. No es verdad, no decía eso. Ah, ¿quieres comprar criptomonedas? Tengo muchas y no valen nada. ¿Qué quiero decir? ¿Matriarca? ¿Link? ¿Qué ocurre? No es nada, no te preocupes. Link, nuestra prioridad ahora será defender la ciudadela de los enemigos que nos acechan. Debemos prepararnos para la lucha. Venga. Es curioso que antes los Gerudo tenían las orejas redonditas, pero ahora suelen tener las picudas. No todas, creo, pero la mayoría las tienen picudas. Me pregunto si era por... ¿Cómo se reprodu... No, porque antes también se reproducían con guilianos. Mira, no lo sé. Bueno, no todos los humanos eran guilianos, ¿verdad? En anteriores Zelda. Creo que no. Venga. La repentina aparición de los Gito y sus colmenas no paran de ocurrir cosas extrañas. A pesar de que vimos a la princesa Zelda en el bazar Seken, no parece que la hayan avistado en la ciudad de la Gerudo. No entiendo qué está pasando. Pero sé lo que sea, ahora debemos adentrarnos en lo verdaderamente importante, prepararnos para la batalla. Siento tener que pedirte una vez más, pedirte ayuda una vez más, pero me gustaría conocer tu opinión, Link. Adina y el resto de guerreras estarán encantadas de recibir consejo de alguien con toda experiencia como tú. ¿Quieres hablar sobre perpetuos para la batalla? Sí. ¿Puedo entrenarlas de alguna forma? Ah, mira, se han hecho las lanzas de Lizalfa al final. Puedes ir al patio de armas y hablar con la capitana Naina. Me gustaría que la aconsejaras sobre cuál es la forma más eficiente de disponer a las guerreras. Shanta está al cargo de los suministros en el otro patio. ¿Y esas cosas zonan? Si los usamos con cabeza, podemos reforzar las defensas y parar los pies al enemigo. Oh, ¿voy a poder crear yo las defensas? Eso estaría muy bien. Porque podría intentar crear alguna especie de embudo, ¿sabéis? Para asegurar que vengan a donde yo quiera los malos. Podremos reforzar las defensas y parar los pies al enemigo. Si necesitas aprovisionarte de algo, habla con ella, ¿de acuerdo? ¿Quieres hablar sobre los preparativos? A ver, los monstruos. Los gifos que hemos visto en el desierto no caen fácilmente al atacarlos. No, no cae... no es nada fácil. A veces incluso nuestras hojas acaban melladas. Pero tanto el fuego como los rayos que lanza la matriarca resultan muy eficaces. En vez de emplear la fuerza bruta, quizás sea mejor centrarnos en detectar sus puntos débiles. Sí, bueno, ya sabemos. Podría crear máquinas de fuego que estén todo el rato echando a... Podría ser una batalla muy guay dependiendo de cuánta libertad me den, ¿eh? En todo caso, al menos sabemos que no son invencibles. Eso debería darnos cierta esperanza. Voy a hablar entonces con esta señora. Lo piso todo, ¿eh? A ver, está llena de arena, pero... Así que estos son los famosos suministros. ¡Oh! Un espejo. Ah, vale. Pensé que iba a tener que hablar con ella para tenerlos, pero son todos míos de base. Ok. Mejor que la espada maestra. ¿Se rompa ahora? ¿Que que se rompa luego cuando menos me lo espere? Ah... Chasca. ¡Flechas! Bien. Algunas de estas podría llegar a no venirme mal. ¿Y esto? Estoy cogiendo todo sin hablar con ella. Soy lo peor. Rupia plata... ¡Ay, Dios! Nunca me han tratado tan bien en un juego de estas características. Cuerno de lizalfos eléctrico. Creo que nunca, nunca, nunca me han dado de verdad armas, dinero, recursos y resto cuando un reino me ha pedido ayuda. ¿Sabéis? En estos juegos siempre te piden ayuda, pero luego no hacen nada por ti. ¡Oh, Dios mío! Quiero ser gerudo a partir de ahora. Y no solo por la enorme cantidad de mujeres, lo juro. La barricada. He reunido materiales que podrían resultarnos útiles para la batalla. Coge todo cuanto necesites. Además, puedo hacer que mantenga una barricada en cualquiera de las puertas de la ciudadela. Solo tienen que pedírmelo. ¿Y los materiales? He juntado armas y materiales con lo que reforzarlas, así como provisiones y fondos de guerra. También hay unas cápsulas muy raras que encontraron las guerreras mientras iban de patrulla. Quizás resulten útiles. Si llegases a quedarte sin arcos o flechas durante el combate, avísame para que te proporcione más. Montar una barricada. La muralla de la ciudadela cuenta con tres puertas de acceso. La del norte está frente al palacio, al oeste, a la izquierda y al este, a la derecha. Puedo armar una barricada de madera y hierro para bloquear alguna de las puertas de la muralla. En cualquiera es que la coloque. La verdad, creo que lo que me resultaría más incómodo es la izquierda, así que ponla en la del oeste. He colocado una barricada en la puerta oeste. Gracias a ella frenaremos un poco el avance de los enemigos. Venga. Ahora... ¡Más cositas mías que yo no las veía! ¡Hombre! ¡Pero qué bien se portan conmigo en la ciudadela, Gerudo! ¡Por favor! Vale. Tema armas. ¡Qué curioso la daga! ¿Cómo se usa la daga? Daga Gerudo. Deteriorada. Maximiza la potencia de los materiales con que se combine. Pero a cambio no contienen tanta durabilidad. Vale. Quiero una. Y le voy a poner... Algo tocho. Que sea el máximo potencial posible. Le voy a poner algo de Gipdos. Esto va a ser un arma para lanzar, básicamente. ¡80! ¡Oh, 88! ¡Genial! Esto va a ser un arma para lanzar. Porque si la daga tiene poca durabilidad y la cosa de Gipdos reduce durabilidad, dudo que pueda dar más de un golpe. Pero teniéndola, cuando me enfrente a un bicho tocho o lo que sea, se la lanzo y la hará el doble. Así que la haremos 160, ¿sabéis? De daño. Eso estará muy bien. Vamos a ponernos otra arma para que no se gaste. A ver, mandoble Gerudo. ¡Ataque de los materiales plus! ¿Me estás diciendo que todas las cosas, Gerudo, dan materiales plus? Porque se mola un huevo. A ver, ¿qué otra cosa podría usar? Esto creo que me lo estaba reservando, así que no. Tenemos rocas dracónicas. Tenemos este, que es brutal. Ahora. 64. Bien, 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 bien. Si la lanza hace lo mismo, voy a tirar la lanza de caballero y me voy a quedar la lanza Gerudo. ¿La lanza Gerudo tiene lo mismo? ¡Ataque materiales plus! No sé si todas las cosas Gerudo lo tienen o solo las de aquí, pero esto mola un huevo. Le voy a dar... A ver, me dieron la cosa esta de Lizalfos. Igual lo mejor sería hacerle escaso y tener una para cuando necesite, ¿sabéis? Así que no, esto no es. Ah, bueno, de fuego también sirve. Este es de 15. ¿El eléctrico de cuánto es? De 15 también. Vale, tengo más. Así que merece la pena. ¡Venga! Yo creo que con todo esto iremos bastante guay. Ahora, en el otro lado... También me ofrecían algo, ¿verdad? Lo de la colocación de defensas. Aunque ahora también me han dejado colocar defensas, pero bueno. Aquí... Ah, esto era para la estrategia de la batalla, ¿no? Los colmenos que amenazan la ciudad anuncian una inminente batalla. Dime, ¿me ayudarías a evaluar cuál es la mejor forma de posicionar a las tropas? Tú entre dispersarlas o desplegarlas de forma fija para que puedan defender mejor las puertas de la muralla. Me gustaría saber cómo crees que debería desplegar las tropas. Ah, guerreras con lanzas, con dagas, la artillería. Artillería. ¿En qué posición? En la puerta este. Así me centro más que nada en la puerta norte primero y luego podemos seguir, ¿sabéis? Guay, guay, guay. Muy bien, ya está todo listo en la puerta este. Perfecto. Esto va a salir guay. Me puedo centrar sobre todo en la puerta norte, ¿sabéis? Por ahora no me queda otra que olvidarme de la zona de distramiento y centrarme en lo que tengo entre manos. Debo calmarme y confiar en la matriarca. Me puedo centrar sobre todo en el norte. Cuando la del norte esté rota, puedo ir a por la siguiente que seguramente será ya... ¡Eh, mira! Ahí hay una cosa explosiva. Podemos tirársela encima a los que vengan. Eso va a ser guay. No sé cómo de fácil va a ser romper la cosa para que les caiga. Porque si lanzo algo explosivo va a romperse también la... Bueno, ya veremos cuando llegue el momento. Me imagino que si yo ahora dejo algo aquí, en plan un montón de explosivos o lo que sea, no va a valer de nada porque van a desaparecer cuando inicie la cosa, ¿verdad? Es lo más probable. Pero... ¡Ey! Yo contento. Entonces, a ver. Esta es la puerta oeste. Por aquí van a venir algunos. ¿Yo dónde voy a estar? Porque va a depender de dónde se coloque Riyu, pero me imagino que Riyu se pondrá un poco más de entrada, ¿no? A ver. Aquí hay otra puerta desde... Vale. Van a venir por ahí... Claro, pero tienen dos formas de entrar. No necesariamente van a venir por este hueco. Pueden venir por la parte de atrás. Si voy a estar donde está ahora Riyu, lo tengo un poco más difícil, ¿eh? Porque... No tiene por qué estar justo aquí dentro, pero me refiero. Si voy a estar aquí... Sí. Sí. ¡Ish! No me gusta, ¿eh? No me gusta. Menos mal que les mandé colocar cosas en sitios y tal. Porque no me gusta nada, 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 nada esto. Va a ser muy complicado mantener el control del lugar. Y no sé si voy a ser capaz. Se me da mal... Se me da mal las cositas de defender torres. ¿Dónde está la entrada bloqueada? Esto no está nada bloqueado, ¿eh? Esto... Yo os pedí que pusierais un bloque... Ah, no. El bloqueo está en la otra. Ah, esta es la que estaban mirando con el cañón. En el último combate nos superaban en número y lograron superar nuestras defensas. Pero esta vez estamos preparados para resistir al máximo. ¡No volverán a derrotarnos! Habría molado que me hubieran dejado decirles... ¿Qué elemento usamos? ¿Eh? Y haberles dicho fuego y traerles yo cosas de fuego o algo así. ¿Tú qué haces aquí? No pensarás que se me olvida del lío que montaste, ¿verdad? Uy, espera. Habríamos podido encontrar alguna vez aquella cosa... Uy, a lo mejor al avanzar la historia ha hecho imposible resolver lo otro. En fin, a lo mejor te perdono si consigues derrotar a más enemigos que yo. O a lo mejor si hubiera puesto una bomba yo habría servido. No veas las ganas que tengo de seguir disparando el cañón. Vale. Pues voy a echar un último vistazo a ver si encuentro la cosa aquella y vamos a la pelea. Ahora me dejáis pasar. El shock del que hablan todas. En cuanto empiece el combate bloquearé la puerta. Si tienes algún asunto que arreglar dentro, date prisa. Bien. No me dejaban salir. Menos mal que ahora me dejan entrar. ¿Dónde puede...? A ver, le hice una foto a otra más. A lo mejor cuando le enseñe esta, se desbloquea el último. Ah, ya decía yo. Vamos a ver, aquí pone... Cuando las siete heroínas defensoras de las Gerudo recuperen sus poderes, la auténtica alma heroica se revelará. Con que si las heroínas recuperan sus poderes, podremos conocer la auténtica alma heroica. O sea, llevar las bolas a... Para eso se confirma que... Esto confirma que solo había siete heroínas. Estamos en tu tremendo descubrimiento. Me interesa saber qué ponen todos los pilares. ¿No tendrás uno más? No. En realidad no. Parece que no tienes ninguna imagen nueva. Aún no he visto uno, pero con todo yo he descubierto cosas nuevas. Cada vez estamos más cerca. A ver. Tiene que haber alguna clase de puzzle. Tiene que haber algún truco. Ya he pasado probablemente por el sitio... Oh. Vale. No. Ya he pasado... Dios, ya... ¿Cómo es posible que tengamos este puto timing cómico a veces? ¿Cómo es posible que tengamos este timing cómico? Es que... ¿Qué es eso, por cierto? Es que... Es que parece sacado de una puta película. Uy, un mensaje en una botella. Oh, no lo puedo... Espera, espera, rápido, rápido, rápido. Ah, igual son ellas pidiendo ayudas, ¿eh? Píllalo. ¿Cómo es posible, tío? O sea, lo estaba diciendo... Parece de una puta serie de televisión. Lo estaba diciendo y justo encuentro una zona nueva. Que es donde va a estar, lógicamente. ¿Has encontrado mi carta? Si lees estas líneas es señal de que el destino quiere que entablemos amistad. ¿Quién la lanzó? Por eso debes venir a sacarme de aquí cuanto antes. No perderé la esperanza. Estoy segura de que todo saldrá bien y muy pronto podremos conocernos en persona. Firmado Riva. Vale. Mira, sigue lanzando la tal Riva. A ver. Ahora que estamos aquí abajo, lo lógico es suponer que es donde se va a encontrar, ¿no? Porque es Ciudadela, zona donde ya he estado pero que no había visto. Es de lógica pura. ¿Qué es esto? He encontrado... O sea, seguí la cueva, me fui por una bifurcación. Pero no sé qué es esto. ¿Es algo explotable? A ver. Esto de aquí espero que no sea la cosa y que se haya ido a la mierda. No. Eso de ahí parece que se podría mover, pero no. ¡Ah, sí! No pensé que... ¿Qué, era tela o algo? Oh, a lo mejor... No, no. Era esta placa que se ha movido de sitio. ¿Es posible que la placa contenga... las cosas? No. No, no es. ¿Estoy en algún lugar que antes era inaccesible? Esto no lo he leído, así que... Se ha dado la orden de reparar el suelo... El enorme agujero del suelo. Como medida de emergencia usaremos una blusa de piedra debido a lo difícil que resulta adquirir materiales. Ah... ¿Vale? No, ahora ya estamos en la superficie. ¡Ah! Espera. ¿Dónde están...? Es aquí, ¿verdad? Aquí es donde están las que estaban atrapadas... del tema de... No, quiero entrar. Aquí es donde estaban atrapadas las de la armadura. Eso quiere decir que si la cueva... me llega a llevar más o menos a este lugar... podré salir por ahí debajo... y encontrarlas, y sacarlas de donde están. Que no es a lo que venía, pero podría. Porque la cueva más o menos continúa por ahí, ¿no? Mirad, yo había seguido el río, vi esta bifurcación y dije... Ah, bifurcación, ha de estar ahí. No estuvo. Pero... No, no, no estoy yendo donde querés. ¡Oh! Otra bifurcación. Como las cartas están yendo para la izquierda, voy a suponer que el camino no oficial es el de la derecha. Y voy a ver primero este. Vale, ahí puedo romper. Eso es otro camino más. Creo que no va a estar aquí, ¿eh? Ya siento que me he alejado mucho. Siento que me he alejado... Va a estar aquí ahora. No. Siento que me he alejado mucho y no tiene pinta de que vaya a estar por aquí la cosa que buscamos. Pero por intentarlo, que no quede. A ver, ¿tengo algún taladrarrocas? No, ¿verdad? Es que me da rabia gastar tantísimas bombas, pero es lo que hay. Dale. Mierda. No juzgo yo muy bien las distancias, ¿eh? Dale. Venga. Bueno. Por lo menos piedras preciosas... ¡Eh! No había nada. Ah, vale. Esto tiene pinta de ser el camino de hace un momento. ¿Verdad? Esto va a doler. Esta creo que ya no me va a doler. Y si me duele, estoy muerto. Bien. Era el camino de antes, porque tenía toda la pinta. Ese hueco es sospechoso, pero no tiene nada. Ni es rompible. ¿Qué cojones? Estamos en un sitio rarísimo. ¿Qué hago en mi vida? He dado toda una vuelta para nada. Bueno, pues tendremos que ir por el otro lado. Ya, ¿cómo? No os agobiéis. Esto recupera toda la vida más uno, pero me da cosa usarlos fuera de los combates importantes. Pero casi es lo más óptimo que podemos hacer ahora mismo. ¿Sabes? Porque recuperar comida con lo demás es un poco meh. Voy a perder esta vida de forma muy estúpida. Así que va a ser un desperdicio. Pero es lo que hay. Parece que esto es simplemente para ir... ¡Oh! Es de los Kolog. Pensé que iba a ser para subir. ¿Cómo se activaban estas? ¿Con flechas? No. No me digas que... No, no tiene pinta. Todo este sitio y no llegamos a ninguna parte ni pasa nada. Eso sería muy raro. ¿Qué cojones? ¿En serio hemos hecho todo este camino para nada? No sé golpear eso. Esto no tiene sentido. Que ahora encima, volver es prácticamente imposible por la corriente. Tendría que ir trepando todo el camino. Ah, y no lo voy a hacer. ¡Qué cosa más extraña! Vuelvo a estar aquí. Esta es la que estará tirando las cosas, entiendo, ¿no? Riva, sí. ¿Qué quieres? Estoy ocupada. Tengo que asegurarme de que a esta carta llegue a alguien, pero con tanta distracción no hay manera. ¡Lárgate! ¿Cómo puedo demostrarle que he leído la carta? No te he dicho que me cuesta concentrarme si me distraes. Tengo que seguir mandando cartas. Aquí no evitas nada. No podemos ser amigos, así que lárgate. ¿Por qué? Pero si yo soy el que ha leído la carta. ¿Será que tengo que hacer algo con la carta para que me quiera? No se me ocurre muy bien qué. Qué raro. ¡Ojo, tío! Ahora estoy atascado en todo. A ver. Voy a seguir buscando la otra cosa primero. Pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Es esto! ¡Es esto! Fui otra vez a... Fui otra vez a donde estaba la vieja que ella, ¿os acordáis? De que se ruina, así que sí, no sé qué. Ya no llegué. O sea, me volví para atrás. Y entonces... He dicho, esto está como girado. ¿Será? Y mira... Pero le falta una parte. Que está aquí. ¡Cabronas! Oh, no. Oh, no. ¡Ah! ¡Ah! Todo bien. Todo bien. No pasa nada. No pasa nada. Da igual. Porque si le hago la foto desde el ángulo correcto, no va a importar, ¿verdad? ¡Bien! ¡Bien! Mira que destruir así vuestros monumentos antiguos. ¡Oh! Menos mal. Estaba viniendo aquí, de hecho, porque pensé, a lo mejor detrás de la pizarra... Es que tiene forma de corazón la pizarra. A lo mejor detrás de la pizarra, o la propia pizarra, es el aparato, ¿sabes? Lo que fuera. ¡Bien! ¡Sak! Con tu ayuda, solo queda localizar el último pilar y podremos averiguar la verdad sobre las heroínas. Mira esto. ¿Dices que has encontrado otro pilar? ¡Enséñamelo, por favor! Déjame ver, aquí pone... Los espíritus de las siete heroínas defensoras de la tribu descansan en la región de Gerudo. Entonces, los espíritus de las siete heroínas perviven todavía en algún lugar de nuestra región. Poder confirmar que existieron de verdad y no son meras leyendas es de por sí un tremendo descubrimiento. Hemos logrado ver que ponían todos los pilares. Bien, resumiendo, la auténtica alma heroica conecta a los siete poderes. Espíritu, destreza, gracia, conocimiento, resistencia, rapidez y tranquilo. Para conocer a dicha alma debemos reunir los espíritus con las siete heroínas. Y esos espíritus se hallan en algún lugar de la región de Gerudo. Creo que es todo, ¿no? No son más que meras supersticiones. O sea que voy a tener que llevar físicamente estas bolas hasta sus estatuas. Recuerdo dónde estaban las estatuas más o menos en el último juego. Me imagino que será donde sigan. Pero en los pilares había dibujos muy similares al de este orbe de aquí. Creo que el orbe podría ser uno de los espíritus que contienen los poderes de las siete heroínas. En la profunda de la zona este de las catacumbas se encuentra el asestuato de las siete heroínas. Si no me fallo la memoria, tenía los brazos en posición de sostener algo. Quizás si depositamos los orbes en ellos averiguemos algo más, pero para eso deberíamos conseguir seis orbes más. ¡Qué emoción! El mundo de la arqueología siempre está lleno de misterios. Pienso desentrañar todos y cada uno de ellos. ¿Te gustaría ayudarme? Sí, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Me llevo yo las bolas o...? Al fin y al cabo, ha sido el que me ha ayudado a descifrar los textos de los pilares. Puedes quedarte el orbe y usarlo como creas conveniente. Y de paso, toma esto también. ¡Rubia plateada! ¡Tote! Ya que tu ayuda ha sido inestimable para mi investigación, es lo menos que puedo hacer. Todavía no se ha guardado muchos misterios. ¡Qué apasionante es la arqueología! Así que ahora me puedo llevar esto cuando quiera, pero me lo tengo que llevar físicamente. Vale, sabemos que está aquí y lo vamos a dejar aquí. Sabemos que hay otra en el... Mira, ¿sabes qué? Le voy a hacer una foto porque así me acuerdo de dónde está. Ahora tengo fotos de las dos. Aunque no me acuerde, acuerde dónde están, por lo menos espero que me refresquen la memoria, ¿sabes? Y ahora me quedo con la duda de esto de aquí. ¿Qué debería hacer? Traerme la... Traerme la botella hasta arriba. Es lo único que se me ocurre. A ver. Formas de hacerlo no me faltan. La cuestión es que funcionen. Vamos a esperar a que se caiga. Sí, creo que esto funcionará. Que lance la siguiente. Daba la sensación de que las lanzaba muy seguido cuando estaba explorando. Pero ahora ya no lo parece. ¡Ah, por fin! Vale. Vale. Sigo diciendo que el timing cómico de lo de antes fue demasiado. Venga. Ahora que eso está ahí... Puedo subir. Que como esto es hueco, ahí estamos. Y ahora desde aquí, como se veía la ánfora... Podré pillarla. O igual no. También podría intentar subirla desde abajo, pero me pareció que no iba a dar. Porque como esto para subir sufre siempre. ¿Más desde aquí? Si me muevo más, me caigo. Vale. Pues lo voy a tener que intentar desde abajo. Uy, qué susto. A ver. No tengo ni idea de si la he subido. Parece que sí. Era gruesa esta pared. Ahí está la ánfora. Aquí está la botellita. Uy, no me había fijado en el ventilador que tienen ahí, claro. Para que no sea esto horrible. Au, au. Perdón, niña. Ya te dijeron que no te acercaras a los shocks. Lo que hay que ver. Has encontrado mi carta. Si lees estas líneas es una señal. El destino quiere que te hablemos amistad. Por eso debes venir a sacarme de aquí cuanto antes. No perderé la esperanza. Estoy seguro de que todo saldrá bien y no de arriba. ¿Riva? Ahora ya no sé si estoy hablando con Riva o estoy leyendo la carta. Vale. Riva. Ya te he dicho que estoy ocupado y no puedo ponerme a charlar, ¿eh? ¿De dónde has sacado esta botella? Eso quiere decir que debemos... Esto... Después de tanto esperar. Al fin, poder entablar amistad con alguien del mundo exterior. No has ayudado, ¿eh? A que sepan dónde estás al mandar la carta. De todos modos, aún no puedo salir de la ciudadela. Antes debo terminar las clases. Dime, no te importa... Dime que no te importa en esperar. Yo puedo esperar tranquila. Seguiré dándole a lo que más me gusta. Cocinar con pasión. Bien, lo resolvimos. Vale. No hemos podido hacer lo de la madre de la niña. Cuyo nombre ya he olvidado por completo. Vale. La niña es Arlette. Perlle. 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 ¿Dónde coño estará Perlle? ¿Dónde estaba Perlle? Hola, Nuru. Las catacumbas siempre están atestadas. Jamás me acostumbraré a ellas, pero al menos el bar no está tan mal. ¿Sabías que la parte trasera de la estancia está justo debajo del calabozo? De vez en cuando se oyen voces de shock desde arriba, lo cual ameniza un poco el día. ¿Puedo hablar contigo? Me gustaría hablar contigo. Para que me repitieras dónde está tu esposa ahora. Casi puedo hablar con él, pero no. Casi. He hecho el salto de escudo en vez de hablar con él. No, no puedo mejorar. Bueno, espera. Si hago esto... Quedo un poco más alto. Es que Link es bajito, gente. Yo no lo digo solo por el chiste. Link es muy bajito en este juego. ¿Ahora puedo hablar con él? ¡Bien! ¿Qué suerte tienes de poder moverte a tus anchas? Al menos desde aquí puedo ver Arle todos los días, así que tampoco está tan mal. En cambio, a quien no he visto es Perge. Se supone que trabaja en una tienda de ropa de la Ciudadela. Tienda de ropa de la Ciudadela. Entonces sí que... No, no. ¿Es la que... ¿Es la que me dio el tema de Gerudo del pelo? ¿O a lo mejor Perge es una de las que estaban atrapadas en el hueco aquel? ¿Qué ahora? ¿Qué lo pienso? No tiene por qué estar debajo de la cueva aquella. Podría estar donde la... Nah, nah. Este sitio no es tan grande. Voy a echar un último vistazo a la parte de abajo. A ver si me deja llegar a donde estaban atrapadas aquellas. Y vamos a la batalla, ¿vale? Creo que lo más cerca que voy a estar es esto. Tiene pinta. Tiene pinta. ¿Os acordáis que puse en el minimapa la estrella? Pero es que la estrella ya ni la vemos, tío. Bueno, bueno, bueno. Estamos cerca. Estamos cerca. ¡No! Creo que aquí fue cuando pensé en ello. No. ¡Ah! Habría sido guay, ¿eh? Lo de que se les pudiera ayudar haciendo esto. Igual hay otro sitio desde el que se puede hacer. Pero es que... Ya veis. Esto es lo máximo. Lástima. Bueno, a lo mejor está dentro del edificio. Espera. No tenemos por qué entrar justo al lado de la puerta. El edificio es rectangular, ¿sabéis? A lo mejor sí que hay una forma de... De quedar dentro. Si... ¡Guau! ¡Menos mal que lo intenté! ¡Menos mal que lo intenté! He tenido que de... He terminado de hacer inventario. La caja también está lista. ¿Eh? ¿Qué hace un shock aquí? Pero si la puerta está bloqueada, ¿cómo te las has ingeniado para entrar? Disculpa. La regla de oro de este establecimiento es respetar la privacidad de nuestra clientela. Correcto. La última vez que entré aquí me... Me dabais cosas aunque fuera un hombre. Me nos importa de qué artimañas te haya servido para entrar. El caso es que eres bienvenido. Te encuentras en el club secreto Gerudo, el único sitio de la ciudadela donde puedes comprar ropa de shock. Comprenderás ahora por qué nuestro establecimiento está en secreto, ¿no? Aquí no nos importa quién seas ni qué estilo de vida tengas. Todo el mundo es bienvenido. Agradezco que te hayas pasado a visitarnos. ¿Eres tu perje? ¡Bien! ¡Guauzak! Antes me he sorprendido un montón. No esperaba ver un shock ante mis ojos. Aunque del susto me has quitado el dolor de espalda, así que gracias. Mi marido también es iliano, ¿sabes? Sí, lo he conocido. Nuestra hija ya es lo bastante mayor para moverse a la ciudad de la Gerudo, así que he venido con ella. Mi marido insistió en venir con nosotras, pero ya le advertí que aquí encierran a cualquier shock intenté entrar. Ay, guau, me pregunto qué estará haciendo ahora mismo. Cuando termines de comprarse, lo mejor que salgas de la ciudadela antes de que te vea alguna guardia. Pero no vamos a... Bueno. 1.300, es caro, pero lo quiero. En otros lugares te dirán también Sabuota o Sawoc, pero aquí siempre saludamos de la misma manera. Será 1.300 rupias. Seguramente es más barato si ya les has ayudado. Pero ya la he comprado. Nuestra mercancía es de primerísima calidad, por lo que quedarás muy satisfecho. Seguro que no puedo ayudarles de ninguna manera. Nah, es que hasta que hayamos... Me da a mí que hasta que hayamos liberado el lugar... ¿Sabéis qué? Como los pantalones básicamente ya los tengo, porque aunque estos sean distintos, hacen la cosa. No los voy a comprar y me voy a esperar a ver si se hacen más baratos cuando les haya ayudado. No ha sido mi mejor compra, pero... Me queda guay, ¿no? Vamos a tope. Ahora no tengo ninguna defensa. Pero vamos a tope. Mira, me queda un poco a juego con el... Con el tatú tribal que me traigo. ¿Segura, segura, segura que no podemos hacer nada? Perdón, aquí en el club secreto. Nadie debe hablar de sus asuntos ni meterse a los de los demás. Este es un sitio seguro donde los guardas nunca te encontrarán, así que tómate tu tiempo. Vale. En fin. Por lo menos ya tenemos desbloqueada la entrada y podemos volver en el futuro. Link, por favor. Gracias. Oh, no. Vale, vale. Esto podría... Esto podría haber acabado muy mal. Ahí. Total, los monstruos no abren ni cierran las puertas, así que qué más da. Entiendo que a partir de ahora se me queda desbloqueada. Vamos al tema. Uy, se ha hecho de noche. No quería yo... Vale, vale, vale. No quería yo pelear de noche porque la visibilidad es peor y no... Nunca os lo había contado, pero soy un cieguito. Así que voy a ver si hacer la cosa esta de que me hagan... No, porque igual pierdo los corazones que tengo. Mierda. En este juego no se puede esperar como en Skyrim. Bueno, me puedo hacer una... Siempre me puedo hacer una hoguera o puedo buscar alguna cama. A lo mejor sí que hay una cama por aquí. Hay camas, pero no son para mí. Así que parece que hay ajo y agua. Parece que hay ajo y agua. En fin. Hay que cocinar con amor. Ah, ha cambiado de sitio, claro. Llegas justo a tiempo. Estaba intentando preparar una crema de la pasión. Necesitas mi ingrediente. Por si no lo sabías, lleva fruta electrosa, antiagilidad y leche fresca. Necesitas mi... Vale, perdón, perdón, perdón. Y un rábaro vivaz. Necesitas mi... ¡Perdón! Es que el juego me... Perdón. Y obviamente su forma de corazón le confiere el toque profesional que le da nombre al plato. Estará lista enseguida. Espera un momentín. Y... Crema de la pasión. Oye, pues son bastantes corazones. Esta sopa dulce tiene un característico sabor a frutas. Dicen que aquel que la toma se verá inundado de fuerza y energía. Pero no tiene ningún efecto especial, así que... Las cosas que solo dan vida se me hacen muy meh. Porque como con un solo corazón amarillo ya recuperas todos los demás, ¿sabes? Solo renta a cerezas, realmente. La he preparado con muchísimo amor y cariño, así que espero que la saborez como se merece. Creo que sería mejor que las que tienen corazón diesen corazones extra, pero solo recuperasen el número de corazones rojos que dijese. Eso volvería más útiles las recetas que recuperan muchos corazones, ¿sabes? Porque es que ahora mismo, si me queda medio corazón y me tomo algo, una receta súper cutre que solo me dé un corazón amarillo, ya recupero todos los demás rojos. Estas recetas que te dan 20 corazones rojos no valen de nada. De hecho, esas cosas en forma de setas tendremos que eliminarlas para evitar que se sigan propagando. ¡Las aplastaré! ¡No quedará rastro de ellas! Espero que no se refiera a mí. Yo digo que tú nos echarás una mano con el asunto, ¿no? Sí, pensé que abrirías la... Ah, bien, abre la puerta. Pues vamos a la batalla. En el peor de los casos, siempre puedo usar algo eléctrico para que mis flechas sean eléctricas al margen del poder de Riju, ¿sabéis? Y atacar yo así. Malo será. La parte de antes fue muy fácil, pero esta tiene pinta de que va a ser más complicada. ¿Ya está todo listo para la batalla? Sí. Sigo llevando la armadura cutre, pero es que estamos en el lugar apropiado. Bien. ¿Van a venir? Igual aunque hubiera sido de día, se habría hecho de noche. Link. Me intriga saber de quién era aquella voz que escuchamos, pero... ¡Ah! Tacones de oro, eso se te tienen que doblar. Igual se los están chapados, seguro. ¡Eh! Está en modo echar. ¡Rápido, hay que matarlas! ¡Matriarca! ¡Hordos seguidos se disponen a atacar el perímetro de la ciudadela! ¡Ataca! Ya hablaremos luego. Primero debemos ocuparnos de ellos. ¡Pero atacad! O no. Venga, no lo hagáis. No os vaya a dar un chiriflus del esfuerzo. A ver, si subo rápido... Podría ir a por alguna... ¡A mí me han cercado la ciudadela! ¡No tomáis! Estamos en peligro, pero esta es nuestra ocasión para acabar de una vez por todas con los guito y las colmenas. ¡A la carga! ¡Demostramos a las de que somos capaces las Geruda! ¡Venguardio! ¡Defendamos la ciudadela y a la matriarca! Vale. El norte es la parte importante para empezar. Me imagino que Riju no se va a mover de donde está, así que tendré que hacer yo mi mierda. Y lo primero va a ser destruir la cosa esta. ¡No se ha muerto! La cosa no se ha muerto. Ah... Ah, porque está en modo defensa aún. Vale. Vamos a esperar a que esté listo. En cuanto mueran todos, me imagino que saldrán... Ya, lo voy a matar yo. En cuanto mueran todos, me imagino que irán a salir más y ahí será... Vale. ¿Va a hacerlo? ¡Eh! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Siguiente! Ah... En una tenía un cañón, que yo pensé que iba a darle a la seta, pero no. Ah... Vamos a ir por arriba. Ahora también llegan por la puerta oeste. Los culminaré con mil rayos. Eso, haz la cosa. Ah... No hay ninguno dentro, ¿verdad que no? Confiemos. Ahí veo vida... Vale. Si los mato ahora... ¡Bien! ¡Oh! ¡Se murió incluso la colmena! ¡Genial! Vale. El que quede con vida no es problema. Ahora también llegan por la puerta oeste. ¡Uy! Han entrado en la ciudadela. Habrán superado las defensas de las puertas. No te preocupes. Te iba a decir... Había una que tenía bloqueo, pero no sé si sigue teniéndolo. En cualquier caso, esto ya está hecho. Porque una vez ya no pueden crear más, las gerudosolas pueden. No te preocupes. Ya está hecho, básicamente. Míralos. Llegan aquí. Te iba a decir... ¡Oh! Me habría gustado que eso funcionase. En fin. Morite, puto. Y putite... No. Y decir putite moro, pero eso tendría otro significado distinto al que yo quería. ¡Bien! Te has comido un poco tus propias palabras. ¡Ay! No he estado aprovechando para recoger partes de Gipdo. Seguro que no vamos a tener tan buena oportunidad nunca más. Oye... Era lo que iba a decir. Mierda, 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 mierda. Vamos, rápido. Ya está. Podrías haber atacado a distancia corta, ¿eh, niña? Listo. Dame. Debería haberme aprovechado y farmear partes de Gipdo, que no vamos a volver a tener... ¡Oh! ¡Que vuelan! ¿Qué es eso? ¿The fuck? Hala de Gipdo. Los Giptos son la misma especie que las mariposas polilla aquellas chungas de Wind Waker. Hala que brille intensamente a la luz. Úsala para elaborar un elixir o combínala con armas o flechas para hacer que lleguen más lejos gracias a sus propiedades aerodinámicas. ¿The fuck? Vale. ¿Cuántos quedan? ¿Dónde están? Uy, a Ryu le han dado una paliza, pobrecita. No debería haberme alejado tanto. ¡Mírame cómo viene! ¡Qué mal rollo! No me había fijado en que podían moverse así. Dame. No hay barra de vida de los enemigos, pero ya he roto todas las setas, ¿verdad? ¿O hay alguna entrada más que aún no he hecho? No, ¿verdad? Antes ella misma me dijo que ya estaba. Creo. Creo. Me gusta que hayan apuntalado eso para que no vayan a por las otras. En principio, si hay, tienen que venir aquí. Así que con esperar ya basta. ¿No? Llevo un buen rato aquí y no viene nada. Así que creo que tendré que salir yo a buscarlos. Igual se han quedado atrapados en algún hueco, ¿sabéis? En plan de que su IA no da pa' más. No me quiero alejar mucho porque entonces irán a porrillo. Pero... Quedándome aquí no están apareciendo, así que... A ver... No le quiero quitar la vista de encima. Las setas están muertas. Eso es seguro, porque las he matado yo. Aquí no hay nada. Igual están peleando lentamente un par de gerudo por ahí fuera con uno, ¿sabéis? Y como queda ese... Es que no está viniendo ninguno. Y como están peleándose con ese, pues no se termina nunca. Vamos a echarle un vistazo donde solían estar las setas. A ver. Aquí había... Ahí... No. Es una... Una carcasa de estas. Pueden aparecer todos los que quieran. Acabaremos con todos de una vez. Vale. Aquí no hay... Es que si me alejo mucho luego a ver cómo vuelvo a tiempo, pero... En principio... Nada. Por aquí... Tampoco parece haber nada. Por lo menos voy a poder recoger todos estos que se me estaba olvidando pillar antes. Y por aquí, que es el último sitio... Si no hay nada tampoco, no sé qué vamos a hacer. Oigo como silbidos de lejos, pero no sé qué son. ¿Estáis peleando con alguno aquí? ¡Vale! Ahí había uno que por el motivo que sea no estaba... No se estaba... No lo estaban... Debe ser que estábamos lejos y no estaba cargado o algo. ¡Bien! Perdón, Rillo, por dejar que te peguen tanto. No pensé... No pensé que tus ayudantes serían tan malas en su trabajo. Ahí estamos. No sabes cómo te agradezco que hayas luchado con nosotras, Link. En nombre de las Gerudo, te ruego que aceptes nuestro eterno agradecimiento. Ahora que tenemos de... Que hemos destruido las colmenas que rodeaban la Ciudadela, los Giptos ya no supondrán una amenaza tan grave. Supongo que los tres tornados crearon o descubrieron las tres colmenas, ¿no? Los Giptos... Porque digo, si no, pueden aparecer en cualquier momento. Los Giptos ya no supondrán una amenaza tan grave. ¿Te has fijado en que las colmenas se convertían en montones de arena al destruirlas? Sí. Creo que supone un indicio de la conexión entre los Giptos y la arena. ¿Crees que hay una conexión entre Giptos y Cantar? ¿Habrán aparecido a causa de la tormenta o serán ellos quienes la causan? Y aún hay algo más que me inquieta. Esa voz que escuchamos, sus palabras me recordaron algo. Link, me gustaría mostrarte una cosa. Reúnite conmigo ante el mural situado en la parte posterior de las catacumbas. ¿El mural? Ah, vale, creo que ya sé cuál dice. Te estamos eternamente agradecidas por tu ayuda durante la gran batalla. Puedes echar un vistazo al botín en el patio y quedarte con lo que quieras. ¡Uh! Si buscas a la matriarca ha ido a la examinar el mural que se encuentra en las catacumbas. Parecía pensativa. ¿Serán las cosas que de verdad se han quedado fuera o será un botín diseñado específicamente y que voy a poder... La he entendido mal o... A ver, el último que matamos fue por aquí. ¿Verdad? Eso significa que si quedó... Vale. Igual se refería a ve a buscar los restos de los monstruos y ya. ¿No? Porque es un poco lo que... Eso seguía ahí así que reunirnos lo han reunido. Dame un momento. Igual sí que hay algún botín de algún tipo y no se refería solo a eso. Aquí desde luego el botín no está. Pero hay gente. ¡Oh! Los enemigos eran poderosos pero hemos logrado salir airosas. Es raro. Nunca había visto monstruos con un liderazgo tan firme. Es como si los Giddo actuasen en conjunto. ¿Abre algún otro monstruo que les dé órdenes? Un galandor. No, pero sí. Puede ser... ¡Uh! A lo mejor hay un jefe Giddo. ¡Uy! Como uno tenía alas ahora me da miedo lo que puede ser jefe Giddo. Aquí había suministros la otra vez. Hay suministros... ¡Bien! ¡Oh! ¡Genial! ¡Genial! No vamos a volver a ver tantos Giddos nunca más así que mejor obtener ahora todo lo que tenga que ver con ellos. ¡Sabota! Me he impresionado. Lo bien que te has defendido en el combate. Quédate con todo lo que necesites. ¡Te lo mereces! ¡Bien! Pena no haberle pedido más flechas durante el combate. Pero no... Posiblemente no me las habría dado si todavía las tenía. Vamos a hablar con Riyu. Aquí, ¿verdad? Sí, ya la veo. Esto lo... Le hice... Le iba a hacer una foto incluso pero no era cuando estaba buscando lo de la información y tal. Parece que hay un rayo ahí arriba, ¿no? Se dice que lo pintaron las antepasadas de las Gerudo. Porque al entonces estas catacumbas también se utilizaban como refugio al igual que en la actualidad. Quizá nuestras antepasadas lejanas también se vieron amenazadas por alguna catástrofe. Sabemos por lo menos dos de ellas. Te leo lo que dice. Con el trono a tus espaldas grandes pilares rojos emergen del vasto mar. Cuando la luz atraviese el triángulo la piedra del rayo aparecerá y el camino se revelará. Tú que escuchas mi voz acude a mí. Esa misteriosa voz que oímos me ha hecho recordar este mural por eso quería verlo de cerca. Los dibujos señalan una ubicación concreta que se puede encontrar al resolver el acertijo que acabo de leerte. Al menos eso creo. Tiene pinta. Pilares rojos y una luz, ¿eh? Te leeré lo que dice. Vale. Con el trono a tus espaldas o sea que tengo que dejar el trono detrás de mí y mirar por la ventana que hay. Grandes pilares rojos emergen del vasto mar. Mar de arena, entiendo. Cuando la luz atraviese el triángulo la piedra del rayo aparecerá y el camino se revelará. O sea que a cierta hora del día ¿verdad? Mira, si estábamos en el sitio ya. El trono a mis espaldas mirando por aquí. esos son los pilares rojos que emergen del mar. No los veo muy rojos pero tampoco veo mucho en general. Y cuando la luz pase entre a lo mejor debería ir al sitio y verlo mejor. Vale, vale, espera. Ahí hay otra cosa. ¿Son rojos? No sé si son rojos. Debería haber otro igual ahí pero no lo veo. Creo que puedo subir un poco más. Cuanto más arriba menos tormenta de arena, ¿verdad? Lo que pasa es que en la ciudad creo que la única zona donde no se veía mal era donde el donde el santuario. Pero bueno. Ah, mira, mira. Desde aquí ya vamos a ver algo. Entonces. Mirando hacia aquí. Vale, hay, hay, hay grupos de pilares de estos pero parece que están en, en, como en fila. A lo mejor tengo que pero entonces ya no me estoy quedando donde me han dicho. Decía que igual si veo a través de todos ellos a la vez y sale la luz ¿se ve algo? Pero no las tengo todas conmigo. A ver. Porque ahora ya no estoy con el trono a mis espaldas realmente. Igual era una forma figurativa de hablar en plan siendo la reina. Ahora es que ya no veo ni las otras. ¿Dónde están? ¿Están justo detrás y por eso no las veo o...? Ya no, ya no veo a las otras. Voy a subirme. Uy, un grupo de Gipdos. Cuidado, eh. Ahí tienen algo. ¿Es alguna... ¿Alguna seta de las suyas? No. Vale. No me han visto. Paso de ellos. Tengo objetos suyos. Esta es una de las cosas. ¡Ah! Ya lo veo. Ya lo veo. Ya lo veo. Ya veo lo que quieren de mí. Ya he entendido la cosa. No sé si habéis tenido tiempo de fijaros. Probablemente sí porque veis mejor que yo. Pero aquí dentro hay un espejo. Bueno, un espejo... Sí, ¿no? Sí. Tengo que hacer... Vale. Tengo que romper eso. No mueras ni... Vale. Pero me imagino que tendré que mover la luz para que dé al... Bueno, indican el camino. A lo mejor la intersección de los tres rayos posiblemente. Ah, debería haberlos marcado cuando estaba arriba y aún veía algo. A ver si desde aquí arriba se ve algo. Ah... Porfa. Bien, bien. Se ve. Y sí que son rojos. Entonces... Aquí hay otro. ¿Y dónde está el otro? O no había otro. A lo mejor lo soñé. Así que me pareció ver otro más también a la izquierda, pero... Ahora no veo ni uno ni otro. O sea, uno sí, perdón, pero el otro no lo veo. Bueno, desde él malo será que no lo encuentre. Este habría sido un momento genial para tener activo a Revali. ¡Uh, mira! Sí que había más de una corriente de aire. ¿Veis? ¡Os lo dije! ¡Wiii! Pero sí, este habría sido un momento fantástico para tener el viento de Revali. Porque a lo mejor ahora me caigo dentro de algún agujero. Bueno, si me caigo en un agujero y no me muero, solo que termino en una cueva, en principio sería fácil volver a salir. Pero en cuanto salgamos de aquí... ¡No, espera! ¿Puedo activarlo desde aquí? Esto era desde objetos clave. Y era este, ¿verdad? ¡Pacto Turelli! Perdón. Invocar. ¡Vamos! ¡Bien! Es verdad que había que darle dos veces. Yo solo le di una el otro día. No es una ayuda enorme, pero oye, avanzamos más rápido que eso a mí me ayuda a no tener que editar tanto después el vídeo. Estoy intentando editar estos capítulos de tal... Mira, sí que se pueden mover. Estoy intentando editar estos capítulos de tal forma que nos dé... ¡Oh, oh, oh! Este tiene algo distinto. Que nos dé rabia verlos. Vale. A ver. Esto así... Esto así... Vale. Ay, parece que me están dejando una forma de crear una plataforma de algún tipo. Pero... ¿Cuál o para qué? Como todavía no lo sé... Esta vez ya... ¡Ah! Tengo que enfocar con... Vale. Igual tengo que hacer un triángulo. No sé. Ya veré. Pero esto lo puedo mover ahora. Tendría que haberle mandado la luz desde la anterior hasta este. Ya os digo, no sé muy bien qué tengo que hacer con esa plataforma ahora. Me deja un poco loco. Vamos a subir y ver qué hay arriba. Que parece que solo es lo de girar. Como ahora mismo no tiene luz no voy a poder girarlo mucho ni hacer nada al girar. ¡Oh! Ya veo lo que tengo que hacer. Ya veo lo que tengo que hacer. Tengo que utilizar las estas para... para... para poder girarlo. Vale, vale, vale. Guay. El problema es que me falta un... una de estas. Porque se supone que tienen que aparecer tres pilares rojos y yo os juro que no veo el otro. Igual es que estaba mucho más cerca y estoy yo ciego. Por lógica tendría que estar más o menos por aquí. Voy a intentar encontrarlo a las blabas. ¡Eh! Mira, ahí hay un santuario. ¿Debería ir al santuario o debería buscar... No es que esté muy lejos el santuario y lo que... y lo que yo decía de por lógica. Así que... vamos a intentarlo. ¡Bien! Es decir, me ha parecido que iba recto pero no estoy totalmente seguro de si lo ha hecho bien. Pero parece que sí. Genial. Como mínimo esto me permitirá ir a otra zona del desierto sin tener que volar entero. Vamos a entrar. Santuario de... Caratag. Su cara es un tag. Fuego a la deriva. De acuerdo. ¡Oh! Ya veo. Va a ser de esas. No tengo nada que quiera perder pero creo que tengo... un ignocefalo. ¿Verdad? Sí. ¿Tendré que ponerme la antorcha sí o sí para pasar? ¿Qué es eso? ¡Un detector de llamas! ¡No! A ver. Vamos a coger cualquier cosa. La vamos a tirar. ¿Qué pasa si utilizo la antorcha? No. No está funcionando. Vale. Vale. Ya entendí. Me imagino que cualquier objeto que tire fuego o lo que sea también servirá. Así que me puedo quedar mis ricas armas sin perder demasiada cosa. ¡Let's go! Fuego a la deriva. Al darle esto ¿qué ocurre? Baja la plataforma y al salir sube. ¿Para qué quiero yo bajar la plataforma? Oh, 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 oh. Vale, vale, vale. Cuando bajo la plataforma se bajan esas cosas que permiten tirar fuego y cuando subo la plataforma se suben. O sea que lo suyo sería colocar algún tipo de plataformita aquí y utilizar el viaje en el tiempo o algo por el estilo para poder permanecer o investiguemos bien primero. Yo creo que con flechas valdría perfectamente. Aún no lo hemos comprobado pero sería lo lógico. Y es ¡Gran arco de golem! ¡Mira! Me lo están dando para eso seguramente. Solo tiene 24. El disparo rápido está bien pero solo tiene 24. Eso parece que serviría para salir de aquí pero ¿cómo esperas que lo haga? Supongo que es lo que lo hace flotar. O sea es un salto un poco peligroso el que me pides ¿no? Sí, me maté. ¿Cómo se supone que se salía de ahí de forma oficial? Oh, con el poder de ir hacia arriba. Perdón. Si no le hubieran puesto las rejitas esas que parecía que se podían escalar probablemente ¡Ah! Perdí un corazón de esos. ¡Qué mal! En fin. Si soy tonto ¿qué le voy a hacer? Vale. Que me den un arco implica que probablemente se puede hacer con él. Ahora, el único problema es que si esto está así eso se queda ahí. desde aquí desde aquí no puedo usar el arco. ¿Hay algún poder que pueda usar? No. Esto creo que lo podría utilizar con el con el botón ¿verdad? No. Hombre lo que sí podría hacer es colocar la antorcha ahí y hacerle el viaje en el tiempo a la antorcha. ¿Verdad? En plan la traigo por aquí la muevo para aquí arriba asegurándonos de que toque ya puestos a ver si le podemos dar a todas de una que estaría mejor que tener que repetirlo. Igual la he movido demasiado ya y no serviría pero en principio si ahora le doy al creo que le tendría que dar a la antorcha justo antes de darle al botón porque si no desde la reja no voy a poder. Dale. Sube. ¿Funcionó? Oh, está más abajo de lo que pensaba. Está más abajo. Vaya, por Dios. Qué lástima. Segundo intento. A ver si suerte y funciona. Esta vez he hecho un movimiento distinto. Dale. Ah, se quedó a medias ¿en serio? Ah, no. Creo que está ardiendo. Creo que funcionó. Sí, sí, sí. Funcionó, funcionó, funcionó. Bien. ¿Cuál es la forma correcta de hacer esto? ¿Esta? Se me hace raro que esta sea la forma correcta. ¿No es un poco Rangu? ¿No es una forma un poco Rangu de hacer las cosas? Bueno, sea como fuere voy a recoger la lanza que tuve que dejar para usar el este y salimos. Tengo las gafas suficísimas. No sé qué ha pasado. Me las tengo que ir a lavar ahora en cuanto terminemos. Uy, hace frío. Vamos a ponernos cualquier cosilla. Ahí está. Y no tengo... Ah, cierto, no hay mapa. Al final venir aquí no me ha ayudado tanto. Podría vagar un poquito sin sentido pero creo que lo suyo sería lo de... ¿eran tres pilares rojos o dos pilares rojos? Porque igual es que ya estaba y soy imbécil. Claro, es que si no sé dónde está la tercera empezar a mover las luces es una tontería. ¿Sabéis? Porque ¿para qué? Si no voy a saber a dónde las tengo que apuntar. A lo mejor lo estaría haciendo al revés. Necesito encontrar la tercera. Creo que voy a volver a la ciudad de la Gerudo. Mira, huesos de ballena. Desde aquí se ve bien una. Ahí se ve bien la otra. ¿Hay una tercera, tío? ¿O estoy yo loco? Yo no veo la tercera. ¿A qué eran dos si soy imbécil? Grandes pilares rojos emergen del vasto mar. Cuando la luz atraviese el triángulo ¡Vale! No eran tres... Yo pensé en tres porque hacer un triángulo con luces rebotando o algo así. Pero ahora ya entiendo. La piedra del rayo aparecerá y el camino se revelará. ¡Vale! Simplemente con hacer que la luz de uno llegue hasta la del otro ya estaría. O sea, que tengo que hacer que la luz de uno apunte al otro y luego al llegar al otro tengo que girar su cosa con las que nos dieron. ¡Vale! 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 Con el viento de Turelli se llega muchísimo mejor hasta aquí. Y con el de Mirelli ya ni te digo. ¡Vale! Ahora al subir lógicamente podré girarlo como el otro. Que yo no recuerdo si había algo para ello o no pero podré. Y al llegar al Sina... Pues no. ¡Oh, oh! Ni siquiera un triste colo. ¡Ah! Bueno, un grillo. ¿Cómo giro yo ahora esto? Si no giro esto no hay manera. ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Uh! 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 ¡Espérate! ¿Será que sí que hay otro pero que está siguiendo este rayo? Es que es la única opción que tengo. Porque había para girar el de allí pero es que el de aquí no le puedo hacer nada, ¿no? No, no, no puedo no puedo girarlo desde abajo y desde arriba olvídate. Y la cosa está allí. Eso significaría que sí, supongo que tengo que seguir pero el haz no lleva a ninguna parte. No hay nada allí. ¡Oh, mierda! ¿Cómo coño hago? Porque un espejito cutre que haga yo no va a hacer nada. ¡Oh, oh, oh! Esto es algo, esto es algo, esto es algo. Menos mal que decidí venir a las malas. En plan de no espero que haya nada pero a ver si hay algo. Esto es... Vale, vale. Lo que pasa es que a lo mejor se le puede dar la vuelta de alguna forma o algo. Vamos a subirnos. ¿Qué se puede hacer aquí? Venga ya. No sé lo que quieren de mí. Eso está muy arriba. ¿Cómo coño subimos esto? Sé que siempre digo lo mismo pero ¿desde el subsuelo? No tiene mucha pinta. A ver. Es una... Es un espejo. ¿Y apunta más o menos en la dirección en la que está el otro? No lo tengo del todo claro. Pero podría ser que esté apuntando a donde está el otro. Es más o menos el ángulo. Lo que no sé es si es el ángulo. Lo que pasa es que ¿Cómo coño hago yo que... que llegue hasta aquí? No tengo ningún control en absoluto sobre el haz de luz. Y está altísimo. O sea, no está un poco alto está altísimo. Se pasa por mucho. Tendré que seguir todavía más el haz de luz porque es la... Es la única posibilidad. A ver, salvo que la idea sea hacer yo un constructo de estos zonas... Nah, ya se acabó la luz. Creo que me está atacando algo. Sí. Nah. Nah, porque los constructos zonas desaparecerían después de un rato al alejarme yo. ¿Qué es la forma correcta de hacer esto? No puede ser casualidad que haya otra estructura como esta ahí. Lo que pasa es que puede que haya habido otras y que simplemente yo no las haya visto por la arena y tal. Pero tiene que poderse mover esto de alguna manera. Es que no tiene ningún sentido que no se pueda. Subirlo, bajarlo... Algo. Tiene que haber algo. Porque es que ahora mismo hay dos sitios a los que podríamos mandar la luz y no llega a ninguno de ellos. Claro, yo puedo llegar aquí y ponerme chulo y decir, ah, pues mira, pillo el escudo... No, aquí no. Pillo el escudo espejo... ¿Dónde está? Y mando yo la luz a donde me dé la gana. Pero es que este rayo de luz no va a llegar suficientemente lejos. ¿Verdad que no? No sé hasta dónde llega realmente, pero... ¿Suficientemente lejos? Seguro que no. Y sería un puzzle muy raro, sinceramente. Pero claro, yo no puedo mover esto. A ver. Lo intenté antes, pero no desde aquí. A lo mejor desde aquí tengo un control distinto. No. No esperaba que fuera a funcionar, pero había que probar. ¿Cómo coño hago? No. 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 A lo mejor si muevo las palancas del otro no eran para... Claro, a lo mejor las palancas del otro no eran para mover su espejo. A lo mejor las palancas del otro eran para mover... y dar más luz y entonces este pa' qué está. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué complejo es este puzzle, ¿no? Mira mi flecha. No sé, ahora solo se me ocurre intentar visitar la otra que conocíamos y hacer ese puzzle ahora por si acaso causa algo distinto a lo que yo esperaba. Yo pensaba que la idea sería llevar la luz hasta allí y una vez allí mover la luz hacia la dirección que fuera. Pero como no se puede, pues... La cosa es que aquí hay una... Me saltaba lo de santuario, pero el santuario de aquí ya lo hicimos, ¿no? Aquí hay unas cosas de estas con una sola yo creo que bien me vale. Y supongo que la idea es que voy a tener que subirlas en... Sí. En el tema este que vuela. Entonces, dejamos esto aquí. Lo activamos. Lo subimos. Ahora subimos nosotros y lo recogemos tan tranquilamente. Una vez puesto en su sitio lo podré girar, que ya os digo, con uno solo me imagino que de sobra. Igual me vine arriba y subí demasiado. Vamos a moverlo desde... No. Vamos a moverlo desde aquí. Debería quedar ya en el sitio ahora. Vea, suficiente. No, Link. Quería caer por una vez. Me entendé. Pero es mal que tengo un montón de energía, macho. A ver, que no es que con una sola pila ya llegaría, pero ya me entendéis. Me habría agobiado mucho si no. Y ahora desde aquí sí que lo podemos pillar. Colocando esto... No. Colocando esto... Aquí... Y tú desactivate. Podemos mover la cosa esta. Ahora, ¿qué pasa cuando la movemos? Sube el tema... Vale, está... Bajando. Supongo que solo estoy moviendo el espejo, ¿no? Sí, estoy moviendo el espejo. Bueno, parece que lo estoy haciendo apuntar a esa de allí. Si esa de allí estuviera apuntando para aquí sería precioso. Mover eso no va a hacer nada. Esto solo para cuando la luz esté dando hacia aquí ya estará. ¿Qué le pasa, Link? Aparentemente hace mucho calor aquí, ¿no? ¿Es por la resistencia al frío? No. Necesita las tres piezas de la armadura. Me sorprende. Ah, bueno. Ataque con calor no implica resistencia al calor. Tendría sentido, pero no lo tiene. Supongo que buscaré... ¿Pero otro? Nah, estoy haciendo algo mal, ¿eh? Estoy haciendo algo mal aquí. Tendría que... Activé esa y fue muy fácil de activar. Pero no lleva a ninguna parte. Eso es muy raro, tío. ¿Qué estoy haciendo mal? He visto a Faren y estoy aprovechando que creo que necesito sus garras para una misión. Vale. Ya estamos bastante cerca. para ir pensando en darle. Vale. Creo que lo tenemos. ¡Bien! ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? Hostia, como caiga ahora en el desierto y no se vea nada ya verás qué risa. ¡Ay, que la podría haber pillado en caída! ¡Qué tonto! ¡No, no! Casi me jodes, ¿eh, Tureli? Ahí está. Garra de Faren. Me parece que la fuente del valor o algo así. No sé, pero... ¿Dónde he caído, por cierto? ¿Hay algo ahí? Humo. Igual es un colo o algo. Me quedaría a explorar esto, pero no os quiero... No os quiero sacar de la aventura. Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Estoy volviendo a ir a la lejana porque no se me ocurre cómo rayos podemos subir esa... O bajar... Subirla es imposible porque no había nada en ella. Pero bajar los otros rayos también parece imposible. Siempre tengo exactamente el mismo problema y es que este rayo está muy arriba y apuntando hacia allí. Pero aunque esté apuntando hacia allí, por lo menos podría hacer algo si esta última tuviese algo. No sé qué coño quieren de mí. Estoy súper confuso, tío. Súper confuso. Esta es la única que no tiene ningún tipo de puzzle, así que a lo mejor ni siquiera es nada. Igual solo es parte de la arquitectura, ¿sabéis? Pero ya. Pero no, tío, porque tiene el espejo igual. A ver, vamos a mirar todo alrededor bien porque arriba no había nada. no. Le he dado una vuelta completa. La arena a lo mejor. No esperaba que funcionase, pero me ha dolido un poco que no haya funcionado. Tampoco os voy a mentir. ¿Sabéis? Una de las otras aquí debajo se rompía con bombas y salía luz. Otra tenía las piezas necesarias para mover la cosa esta. Esta no tiene nada. No hay ningún botón, no hay ningún rotor, no hay ninguna fuente de luz, no hay ninguna palanca, no hay ningún nada que permita de ninguna forma hacer nada. Esto... Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡Oh, Dios mío! Estoy cabreado ahora mismo. Estoy cabreado ahora mismo. Me parece que he visto una puta rueda. Me parece que... Uy. Me parece que acabo de ver una puta rueda y estoy cabreado, gente. Iba a decir, esto no forma parte de la estructura, ¿no? Porque me parecía una piedra. Pero no es una piedra, esto forma parte de la estructura y aquí hay una rueda de... Estoy feliz porque gracias... Mira, sube en esta dirección, qué suerte. Estoy feliz porque gracias a este descubrimiento ya no vamos a tener que perder tanto tiempo. Estoy feliz. Ahora mismo soy muy feliz. Creo que estoy bajando yo y no subiendo esto, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Vale, vale. Está echando luz. No estoy feliz en absoluto. Estoy... Estoy desolado, gente. O sea, no sé cuánto... No he perdido tanto tiempo, pero qué sé yo, 10, 20 minutos he estado corriendo con un pollo sin cabeza por aquí sin ningún sentido. ¿Qué te iba a decir? Creo que ya están apuntándoselos unos a los otros, así que... Antes de ir con Riyu ni nada parecido, voy a venirme a esta. No vaya a ser que es que no esté apuntando a donde debe apuntar, ¿sabéis? Sigue aquí la palanquita, ¿verdad? Dime que sigue aquí la palanquita, porfa. ¡Ah, que esta no era! ¡Mierda, que esta es la otra! ¡Mierda! Sí, sí, no es un triángulo, desde allí me lo parecía, pero... Vale, ya sabía yo que me había ido demasiado bien en los últimos capítulos, no había... No había fileado suficientemente fuerte y eso no era normal. Uy, ahora hace frío. No, ya no están los palitroques. Ah, y el... El santuario parece ser ese. Vuelta a poner palitroques. Por menos esta vez lo hice bastante rápido. A ver, entonces, el haz que sale es el de aquí y ahora se forma un triángulo. Casi. Triángulo. Vale, ahora mismo es un triángulo. ¡Bien! ¡Bien! Me recuerda a las islitas aquellas de Wind Waker. ¡Oh, por fin! ¡Oh, qué chulo! Parece estos shorts de YouTube de una bola golpea y hace sonido. ¡Oh, así que en el centro! ¿Qué se va a abrir ahí? ¡Ah, esa es la piedra del rayo! ¡Vale! Confío en que eso nos mande arriba. ¡Uy! A lo mejor esta vez no hay una isla en el cielo que hacer. A lo mejor hay una mazmorra bajo tierra. ¿Hay algo en el cielo por aquí? ¿Podemos ver el mapa ahora mismo? Sí. En el cielo no se ve nada, ¿sabes? A lo mejor esta vez no hay... No es obligatorio que haya uno en el cielo. Vale. Vamos a desbloquear esto. ¡Ah! El patíbulo del desierto me gusta este sitio pero ahora mismo no se ve nada en él. Tampoco es que haya muchas cosas cuando se ve pero ya me entendéis. ¡Ahí me pasé! ¡Aaah! Estos no me gustan nada porque son aburridos. Me gustan los puzzles, ¿sabéis? Eh, gran esfera energética zona. Eso está bien. Vine a mirar si ya hice la hada aquella y creo que esta es la zona donde peleé... ¡Sí! ¡Sí! Ahí está, ahí está, ahí está. Esta es la zona donde peleé con el dragón de hielo. ¿Fue un vídeo súper guay en plan de maté a un dragón de hielo y justo después resulta que tenía que pasar por aquí? ¿O fue en plan momentos distintos o nunca llegué realmente a hacer la cosa? A ver si puedo evitar a los monstruos porque me gustaría mirar lo de la lo de la hada y y y pirarme si si ya está hecha y supongo que hacerla en otro momento si no está hecha. Es más que nada las dudas y que debería mejorar las armaduras nuevas que no sé qué me van a pedir exactamente para ellas pero tío, si tengo que reparar el carro del otro teniendo estos un carro ahí me daría mucha rabia. Vale, la hada está abierta o sea que sí que la hicimos. Yo espero que fuera justo después del dragón porque sería en plan de ¡Qué bien! Justo acabo de matar a un dragón aprovechemos pero no sé si sería el caso. ¿Qué necesito para mejorar la nueva armadura? ¿Quién será? Anda si has vuelto. Supongo que quieres reforzar alguna vestimenta ¿no? Poder reforzarlas mucho. ¿Esta era la última? ¿Lo tenemos al máximo? No se puede reforzar. La gran hada no dispone suficiente para... O sea que me queda un nivel más. Hay un hada que aún no he visitado. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Estas que requieren. Gelatina gélida facilote. Sí. Y solo cuesta 10 pero luego cuesta 100 y después cuesta 1000 o después 50 y luego 100. ¿Cómo iba esto? Porque estas mejoras iniciales son una mierda pero cuando te das cuenta te quedas jodido con el tema de... Con el tema de lo que cuesta. Vale, ahora cuestan 50. Yerba gélida y gelatina gélida. Tengo las dos. ¿Sí? Me estoy centrando más que nada en esa porque por ahora estoy yendo con el tocado este de los Orni ¿sabéis? Para cuando se hace de noche. La esta cuando es de día pechera y los pantalones de que cuando hace calor tengo más ataque. Que espero que tener resistencia al calor no anule lo del ataque con calor o sería una putada. ¿Qué más pide? ¿Hala de Kiss de Hielo? Tengo muy poquitos de esos a ver si los hay por aquí. Y costaría 200 rupias. Vale. Entonces ¿Qué hada es la que no he hecho? Se acerca de la aposta de picos gemelos. Cerca de la aposta de picos gemelos. Vale. Picos gemelos se ve desde el mapa si no recuerdo mal era esta. Picos gemelos. Cerca de la aposta picos gemelos. Esta. Esta es la que me queda entonces. Vale. Pues yo digo que el próximo día vayamos a por ella. Que creo que el vídeo de hoy ya se está quedando largo. No sé ni cuánto porque paré las grabaciones como hago cuando hago cosas largas. No sé... Uy. Si está ahí arriba el compañero. No sé ni cuánto ha durado el vídeo de hoy sinceramente pero creo que ya dura más de dos horas y no quiero que sigan siendo vídeos de tres y cuatro horas porque eso creo que es una de las cosas que ha hecho que os haya costado ver la serie. Os habéis portado genial vosotros. Ojo. Que los primeros capítulos los primeros quince más o menos tienen muy buenas visitas pero a partir de ahí me pasé yo porque hacía demasiadas cosas secundarias todo el rato y vídeos de cuatro horas y tal y a la gente no le daba la vida para verlos. Aún no he empezado a subir estos ahora tengo muchas ganas de empezar a subirlos y ver lo que pasa espero que vayan bien estoy intentando grabarlos más que pueda antes porque si veo que después no triunfan me dará más pereza grabar porque te deprimes cuando subes y no triunfas. Así que si ya los tengo de antes mejor pero eso confío en que hacerlos más cerca de las dos horas que de las cuatro os ayude a poder verlos. El próximo día hablaremos con Pem veremos qué pasa aquí subiremos lo de las armaduras al máximo y completaremos la siguiente mazmorra. ¡Chao! ¡Os quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquaz! ¡Ap! 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 ¡Gracias!